¡Wow! Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Comunidad del Contenido. Como siempre por las pantallas de nuestra magnífica Universidad de Concepción que resplandece este verano. 2 de febrero. Estamos muy contentos. Todo este equipo, Manuel, Boris, Víctor, todo nuestro equipo que conforma la Comunidad del Contenido. Estamos muy, muy felices de poder entregarles diariamente el mejor contenido para usted que está en casa. Que está, me imagino yo, cuidándose, ¿cierto?, de los contagios COVID-19. Hoy, cifra regional, 288 casos. Hemos bajado, pero la preocupación sigue, ya que si el día jueves o viernes, como dice Guavarela, nos mantenemos en estos 288 casos, bien, positivo. Pero se sabe que si es que estamos recién a día martes, entonces todavía no se ve realmente el contagio peak de la semana. Así que a cuidarse, el autocuidado es obviamente fundamental, ¿cierto?, para estos días. Comienza un proceso de vacunación mañana para nuestros adultos mayores, pero igualmente no relajarse. Yo creo que ese tiene que ser el speech para toda la familia, para los niños y para todos los que hoy día están viéndonos en esta familia de la Comunidad del Contenido. Y siempre es interesante tomar contactos con quienes son parte fundamental de este programa. Me refiero a nuestros increíbles periodistas en terreno que están, ¿cierto?, siempre entregándonos la información más certera. Es por eso que vamos a tomar contacto con ella, con la morena maravillosa. Me refiero a Natalie Villalobos. ¿Cómo estás, querida? Qué gusto verte aquí en las pantallas. Sí, Conce, ¿cómo estás tú? Igualmente, un gusto, por cierto, empezar este programa contigo. Igualmente, igualmente. Siempre se hace muy, muy agradable el conversar contigo, interactuar contigo. Y porque creo que, bueno, eres una gran periodista y siempre nos traes temas que, obviamente, tenemos que abordar como el tema de la vacunación, Nati. Queremos saber que hoy día comenzaba la vacunación en adultos mayores, pero se dice que comienza mañana. Ana, cuéntanos todos los detalles para que sí a la gente le quede clarísima esta información. Sí, Conce, fíjate que, bueno, es un tema súper importante que ha captado, sin duda, la atención a nivel nacional porque estaba calendarizado. Y, efectivamente, hoy era el último día para dejar todo listo para que el día de mañana inicie, entonces, este proceso de inoculación. Recordar que las dosis llegan acá a la región del Bio Bio el día sábado y desde allí que comienzan todos los trabajos de logística para ver, efectivamente, cómo se va a llevar a cabo la distribución. Cosa que sucedió, efectivamente, durante esta jornada desde muy tempranito en el sector Chillancito de Concepción, en el centro de donde se almacenan las vacunas. Porque allí llegaron distintos dispositivos móviles para pescar las dosis de vacunas y comenzar con la distribución por comuna. Primero fue el turno de la ciudad de Concepción y así poco a poco fue llegando la comuna de Talcahuano. También Lota, Coronel, quienes finalmente lograron trasladar, entonces, estas dosis de acuerdo, ¿no?, a la cantidad de población adulto mayor que se deben vacunar. Y fueron ya trasladadas, de hecho, todavía hay movimiento en este lugar porque son muchas las comunas que pertenecen a la provincia de Concepción. Te preguntarás qué pasa con las dosis de la provincia de Bio Bio, la provincia de Arauco. Bueno, estas ya fueron trasladadas algunas de manera terrestre, otras por vía aérea. Lo cierto es que ya hoy día queda finalizado, entonces, este proceso de la distribución para mañana comenzar con este proceso. Que parte, como ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, solo para la población adulto mayor. El día de mañana, solo para los adultos mayores de 90 años hacia arriba. Y es por eso, entonces, que vamos a enfatizar, ¿no?, en distintos puntos, para que no hayan dudas. Hoy día, mucha gente pensaba que había empezado ya este proceso. Sí, claro, empezó, pero solamente para los funcionarios de salud desde los hospitales, para los funcionarios, por ejemplo, de la Dirección de Salud Municipal. Ellos han sido vacunados el día de hoy, están siendo inoculados, al menos en el hospital regional. Empezó también con este proceso bastante temprano. Pero mañana ya es lo más importante y hay distintas comunas que han decidido tomar decisiones alternativas para evitar justamente la movilidad y así descongestionar un poco este proceso. Por ejemplo, te cuento, la comuna de Hualpén y la comuna de Talcahuano van a efectuar el proceso de inoculación a todos los adultos mayores durante toda esta semana en sus domicilios. La duda, Consi, que me imagino que muchas personas tienen, es que, bueno, ¿importará si es que yo soy de Fonasa o si es que el adulto mayor es particular o de Ipreca? No, fíjate que no importa, la vacuna es completamente gratuita y, por cierto, voluntaria, no es obligatoria. Si usted no se quiere vacunar, puede efectivamente señalar que no lo quiere hacer. ¿Cómo se va a operar en la totalidad o más bien en gran parte de las comunas del Gran Concepción? Van a ser los mismos funcionarios del SESPAM, perdón, quienes van a llamar entonces a los adultos mayores hasta sus hogares para avisar que efectivamente van a llegar hasta su domicilio para ya comenzar con el proceso de la vacunación. Si usted no está registrado en algún SESPAM, por ejemplo, y así lo ha señalado el alcalde de Talcahuano, así que atención a los que viven en esta comuna, se les ha indicado poner una bandera blanca fuera de sus casas para así poder agilizar y ayudar también a los funcionarios que van a llegar con las vacunas hasta los domicilios de los adultos mayores. Así que atento a la gente que vive en Talcahuano, adultos mayores, poner una banderita blanca para que entonces así no quede fuera de este proceso. Hay suficientes dosis para toda la población de adultos mayores y es parte también del trabajo de coordinación que se ha ido desarrollando como estrategia por parte de los municipios con el gobierno regional y también con las policías que fíjate han jugado un rol también bastante importante puesto que no solamente están escoltando en este proceso de distribución las dosis de las vacunas, sino que también mantienen resguardados los vacunatorios en donde se encuentran entonces estas vacunas que deben ser mantenidas también, por ejemplo, en condiciones de 2 a 8 grados y por cierto, para que puedan llegar de la mejor manera hasta la ciudadanía. No sé, Conci, si tienes alguna otra duda, lo otro importante que hay que señalar es que no se va a necesitar ningún permiso extra. No hay que sacar permiso en la comisaría virtual de ninguna forma porque se va a solamente presentar o se va a pedir en este caso el carnet de identidad del adulto mayor que puede ser acompañado también por una persona que tampoco va a necesitar de algún permiso extra, como ya lo hemos señalado, por lo que entonces no se va a arriesgar alguna multa. Ahora, hacer un llamado a las personas a no aprovecharse de esta situación, si bien va a haber un criterio que va a fiscalizar, que va a haber entonces las personas que les corresponde efectivamente andar en la calle vacunándose. Si usted, por ejemplo, es un adulto joven y anda en la calle sin su permiso, obviamente lo van a multar porque está solamente permitido para este proceso de vacunación. Muchas personas también estaban preocupadas porque sin duda en un SESFAM se va a juntar mucha gente y son espacios también cerrados. Fíjate que hay comunas que también han adoptado distintos espacios abiertos, como es el caso de acá de Concepción, que habilitó, más bien a partir de mañana, va a estar completamente habilitado, parte del estadio está rebollido, pero hasta aquí van a poder llegar personas que estén inscritas solamente en el SESFAM. Víctor Manuel Fernández, porque la gente de ese sector justamente vive en las cercanías del estadio y es para poder también evitar la movilidad de las personas. Natalie, ¿qué pasa con aquellas personas que no están inscritas? Hay mucha gente que hoy día vive en nuestro país y que simplemente no tiene acceso a la salud. ¿Qué pasa con todas estas personas? Yo creo que igual es un tema importante a tocar hoy día con el tema de la vacunación. Sí, bueno, está en fíjate que todos los adultos mayores, toda la población adulta mayor considerada para este proceso de inoculaciones, por eso que solo basta que usted vaya con su carne de identidad y se acerque, no importa que no esté inscrito. La idea de que haya una inscripción es justamente, no sé, si yo vivo en la comuna de Talcahuano y estoy inscrita, por ejemplo, en el consultorio Paulina Bendaño, es que yo vaya para allá porque, bueno, ahí está mi registro. Pero si no lo estoy, me puedo acercar de igual manera a este SESFAM o incluso a los vacunatorios privados, si es que así usted lo desea. No hay problema y la vacuna está completamente garantizada, Conce, así que nadie se va a quedar sin su vacuna. Yo me imagino que la gente, las distintas comunas saben cómo se va a operar, entonces, con este tema de la vacunación, porque hay unas comunas, como dices tú, que van a la casa directamente a vacunar, hay otras comunas donde van a haber espacios habilitados abiertos, ¿verdad? ¿Cada uno más o menos debería de informarse en sus distintos lugares? Sí, el llamado precisamente es, a revisar constantemente la información que ya sea por redes sociales, van publicando en los mismos municipios o, por cierto, a través de los medios locales. Nosotros durante esta jornada también hemos estado llevando esta información para despejar precisamente esas dudas. Fíjate que acá en Concepción son cerca de ocho los puntos de vacunación, son seis que pertenecen a la administración municipal, otros dos privados, más el estadio Este Roa Rebollido y algunas juntas de vecinos. Así que ahí también la bajada informativa la van a ir haciendo, por cierto, por sectores. Insistir, solo Talcahuano y solo la comuna de Hualpén van a hacer este proceso de inoculación hasta los domicilios. En San Pedro de la Paz se va a hacer a sus domicilios siempre y cuando la persona mayor de 90 años se encuentre con movilidad reducida o esté postrado efectivamente. Ahora, ¿qué va a pasar con los cuidadores, por ejemplo, de los adultos mayores, que también habían personas que tenían dudas? Van a ser también inoculados en el domicilio, así que tampoco hay que preocuparse efectivamente de esa temática. Están todos considerados y esta semana entonces partimos, como ya sabemos, con la población adulto mayor. Qué importante, como dices tú, vacunar también a las personas que cuidan a los adultos mayores. Y otro punto importante que tú comentabas es el salvoconducto. No será necesario que los adultos mayores que vayan a vacunarse lleven este salvoconducto. Y como escuchaba Hugo también hace un par de horas atrás, tampoco es necesario que vaya, por ejemplo, el cuidador que lo acompaña en los establecimientos a vacunarse, tampoco es necesario que también lleven su salvoconducto, ¿verdad? No, ni el acompañante ni el adulto mayor que va a vacunarse no tienen que llevar el permiso. Están exentos efectivamente por esta oportunidad, por esta semana en la que se entiende que este proceso de vacunación va a ser también masivo y va a ser la noticia. Este es el inicio del final, pero es un inicio muy lento creo yo, Natalie, y se hace súper importante explicarle a la gente que no porque ya haya pensado este proceso de vacunación vamos a relajar las medidas para el tema del contagio, ¿verdad? Sí, claro, estamos recién partiendo, estamos en la primera llegada, digamos, de este proceso masivo. Se viene sin duda de aquí en adelante otros procesos, más llegada de dosis que ya están comprometidas. Y claro, es un proceso bastante largo y en ese proceso no debemos descuidarnos hoy día porque, bueno, es día martes, ¿no? Las cifras tienden a bajar un poquito, sin embargo, hay que esperar el día jueves y viernes para conocer ya la realidad, digamos, en su totalidad de acá de la región del Bío Bío. Pero no hay que descuidarse, el COVID continúa, el COVID sí, estamos en pandemia y es por eso que debemos sin duda reforzar el llamado al autocuidado, a evitar las aglomeraciones, a estarnos alcohol gel, el buen uso de la mascarilla. Así es, Natalie, como dices tú, es muy importante el autocuidado. Igual hablo y siempre es bueno hablar desde la emoción y debe ser para los adultos mayores que hoy día nos están viendo en casa. Oye, muy maravilloso el tener la opción de ya poder comenzar con este proceso de vacunación, ¿no? Sí, claro, o sea, viene a dar una esperanza a este proceso que a todo este tiempo de incertidumbre que sin duda hemos vivido, en donde hemos tenido que ver, bueno, decisiones como las cuarentenas, cuando avanzamos, cuando retrocedemos, esta carrera por ir desarrollando las vacunas que finalmente ya vienen también a dar una respuesta, una solución a todo este proceso que sin duda ha generado pérdida de vidas de muchas personas, pero también nos ha generado a todos, no sé, quizás momentos de ansiedad. Todos yo creo que hemos llegado en un momento, ¿no?, de asustarnos también con la pandemia. Y sin duda en temas mentales también las cuarentenas nos afectan. Así que, claro, viene a ponerle un poquito de un toque positivo a todo este proceso que ha sido bien complejo. Claro. Como dices tú, Nathalie, es importante. Hoy día yo también considero que a la llegada del verano la gente como que de cierta manera tiende a relajarse con las medidas que deberíamos tomar para el autocuidado. Vemos que se realizan, por ejemplo, fiestas clandestinas. Vemos que se realizan también, por ejemplo, gente yendo a acampar. Entonces, realmente yo creo que a pesar de una vacunación tenemos que seguir, cierto, cuidándonos porque si no las cifras van a seguir aumentando y esto va a ser de nunca acabar. Sí, mira, Consi, has dado en un punto súper importante y no menor porque justamente hoy día se llevó a cabo un procedimiento en donde se detuvo a cinco personas que estaban acampando en la localidad de Huelqui, cerca del río Bío Bío. Y claro, esto no está permitido, menos en la fase en la que nosotros nos encontramos. Somos 22 comunas de la región del Bío Bío que están en cuarentena. Por lo tanto, esas son actividades que no se pueden realizar y no es la primera vez. Hay efectivamente varios lugares en donde se han detenido personas por estar acampando y además por hacer fiestas clandestinas. Ojo ahí con no encasillar todo lo que ocurre en fiestas clandestinas porque, bueno, no, digamos, no es el mismo concepto, no se realiza de la misma manera. Fiesta clandestina significa cuando también hay aglomeración, ¿no?, de muchas personas. Pero claro, son cosas que siguen pasando y que también tienen que ver con la temporada. Dan ganas de salir, la gente también está cansada, pero bueno, hay que adecuarse a todo este plan de paso a paso que ha instaurado sin duda el gobierno para cuidarnos finalmente. Como dices tú, queda poquito. Es el último esfuerzo. Tenemos que de verdad ser capaces de tomarlo con altura de mira y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por mi familia, vamos a hacerlo por el de al lado. No podemos seguir subiendo el nivel de contagio, así que vamos a darle con todo. Queda poquito. Ya comenzamos con este inicio del fin, con la vacunación, ¿cierto?, a nuestros adultos mayores. Una gran noticia, muy positiva para el día de mañana, Natalie. Qué rico que hayas estado con nosotros hoy día. Bueno, Consi, e insistir a informarse, obviamente no, por los canales oficiales y a estar pendientes a las decisiones o determinaciones de los municipios para que entonces la inoculación pueda llegar hasta toda la población adulta mayor. De todas maneras, nos vemos en una pronta oportunidad. Bueno, Consi, que estés muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Y nosotros, ¿les parece que vayamos a revisar el tiempo? ¿Qué está pasando con nuestra región? Queremos saber todos los detalles, ¿cierto?, de qué pasa con nuestro solcito aquí este verano 2021. Tenemos, por ejemplo, 24 grados en Arica, 25 grados en Iquique, 22 grados en Antofagasta, 27 grados en Copiapó, 27 grados en Coyaique, 21 grados en Puerto Montt, 22 graditos en Concepción. Tenemos una temperatura entonces agradable para poder disfrutar desde casa, por supuesto, nuestras vacaciones. Hoy día, martes, 22, 22 grados, 2, 22 grados. Mañana, miércoles, 14, la mínima, 23, la máxima. Y nosotros, ¿con qué nos vamos entonces ahora, señor director? Vámonos con nuestro espacio cultural. Siempre es súper necesario el conocer qué está pasando con la cartelera cultural, con los actores, con los bailarines, con los músicos, que son los que hacen mucho más agradable esta pandemia. Así que hoy día, quiero presentarles a la compañía de danza Locas Juanas. Para conocer todos los detalles, estoy justamente con ella. Juanita Paz, bailarina y coreógrafa. ¿Cómo estás, Juanita? Qué rico que nos acompañes esta tarde. Hola, hola. Muchas gracias por invitarnos. Igual, muy contenta de poder contarle en qué estamos en este momento de nuestras vidas. Espectacular. Oye, y también tenemos a Cristian Reinas, músico y artista visual, que se fusiona de la mejor manera, ¿cierto?, con la agrupación. ¿Cómo estás? Qué gusto, Cristian. Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, sería súper bueno que primero partamos conversando todos los detalles de... Bueno, trabajan juntos desde aproximadamente el 2014. ¿Cómo es que comienza este proceso de fusión entre la danza y la música con ustedes, chiquillos? Cuéntenos todos los detalles. Bueno, con Cristian nos empezamos a conocer de hace varios años. Yo comencé como a invitarle. Yo trabajaba estructuras completas con un elenco que estaba trabajando fuertemente el tema de programa de formación de nuevas generaciones en danza. Y ahí tenía estructuras de trabajo coreográficas enteras sin música. Y ahí, de alguna manera, me contacté con Cristian y poco a poco empezamos a tener este pololeo artístico, a cada vez trabajar más, después a tener diálogo. Y ahora esta plataforma creativa, como nos gusta llamarnos, cada mes se fue fortaleciendo y consolidando en un quehacer más interdisciplinar. Entonces, también ha sido un poco difícil explicarle a la comunidad artística que, como son una plataforma en dupla, que no tenemos un elenco, y que convocamos a bailarines cuando necesitamos, como por ejemplo ahora en nuestro último trabajo. Y en general desarrollamos en una co-dirección cómo vamos construyendo juntos las distintas capas de trabajo artístico de todas las obras. Y ya llevamos como ocho, nueve producciones con Cristian más o menos. Excelente. Bueno, antes de sumergirnos en correlación, me gustaría conversar con Cristian también acerca de cómo vive un proceso creativo también fusionado con la danza. Siento que es súper interesante y muy necesario el poder juntar las artes, ¿verdad? El teatro, la música, la danza, incluso, por ejemplo, los grabados, la pintura. Yo creo que todo podría, de cierta manera, juntarse. ¿Cómo han vivido, Cristian? ¿Cómo sientes tú que ha sido todo este proceso desde el 2014 también para ti como artista y músico? Bueno, para mí, comentar primero que yo estudio artes visuales. Esa es como mi formación profesional, por así decirlo. Entonces, mi aproximación a las diferentes artes en las cuales me desenvuelvo siempre tiene que ver con una llegada visual. Como lo visual que tiene la música, la capacidad que tiene de generar imágenes en nuestra imaginación. Lo mismo la danza, entonces, en esa clave, digamos, que puedo entrar a dialogar súper bien con el trabajo de Juanita porque también ella trabaja mucho con los imaginarios y con el generar imágenes. Entonces, tiene que ver con eso, con componer imágenes. Yo creo que se ha dado de una manera súper orgánica y rica, enriquecedora para el trabajo tanto de Juanita como el mío, en conjunto e individualmente, de que hemos ido aprendiendo entre nosotros cómo poder ir haciendo ese tejido, que es el tejido de cómo componemos esta imagen, con este movimiento, con este sonido, y siempre buscando como una coherencia en el total. Más que como las piezas por separado, es como todo funciona como un gran todo, un gran universo. Juanita, ahora sí yo creo que te invito a que conversemos acerca del proceso creativo con relaciones. ¿Cuándo es que surge y cómo es que comenzó a gestarse? Bueno, nosotros nos enteramos de una especie de convocatoria. No sé si llamarle así, pero que se reunió una mesa curatorial solicitada por el Festival Internacional de Teatro a Mil. Y esta mesa curatorial fue compuesta por muchos agentes culturales de la ciudad de Concepción principalmente. Y cada una presentaba una propuesta artística y entre esas llegó la propuesta con relaciones de Locajuana, que principalmente era una instalación de cuerpos a través de un circuito lumínico. Y nuestra idea esencial era poder presentarlo a nivel presencial. Entonces, bueno, todo esto se gesta a partir como de septiembre, que supimos que la mesa curatorial no se eligió. Pero después intentando y cambiando fase a fase también se fue transformando esto, ya no en un lugar presencial, sino entender que teníamos que entrar a trabajar el lenguaje audiovisual. Y así resultó nuestra propuesta de ahora, que estuvo programada hasta el 31 en Teatro a Mil, en teatro.tv, si es que no me equivoco, siendo parte como de la programación de la versión 2021. Excelente. Igual iba a consultarles un tema no menor, que justo también tocaste un punto, Cristian. ¿Cómo es que lograron realizar el traspaso de un proceso creativo presencial a un proceso creativo virtual? Porque sabemos que la obra en un comienzo se pensó para poder realizarla de una manera clásica, bueno, clásica entre comillas, que es hacerlo con los bailarines en escena juntos. Y por el tema pandemia se tuvo que hacer el cambio virtual. ¿Cómo se vivió y lograron realizar todo ese proceso? Bueno, fue yo creo que también gracias a que teníamos por un lado la ventaja de que como yo trabajo desde las artes visuales y la música, también tenía una aproximación mucho más directa con el lenguaje audiovisual, por una parte, pero por otra parte también fue gracias a que el equipo con el que contábamos también era un equipo súper comprometido y disponible a hacer material maleable, digamos, para poder adaptarse a los diferentes formatos y a las diferentes circunstancias. Entonces, por un lado eso y también por otro lado que tuvimos la fortuna de trabajar con JJ Ángela, que es una productora audiovisual de acá de Conce, que nos ayudó también a trabajar muy de cerca, muy de la mano con nuestra dirección, con Juanita, de manera de que nuestra visión autoral pudiese quedar plasmada de la manera más fidedigna dentro del lenguaje audiovisual. Entonces, también su paciencia y su entrega al momento de seguir nuestra dirección artística fue también fundamental para el resultado, para poder quedar también satisfechos con Juanita con el resultado de pasar de esto, de la presencialidad a algo más virtual o audiovisual. Juanita, sería también positivo que repasemos cuáles son las temáticas principales que aborda Conrelaciones. Bueno, nosotros queríamos que de alguna manera trabajar, digamos, toda la poética de cuestionar la presencia y las ausencias que estamos viviendo hoy en día a través del cuerpo, sobre todo con la virtualidad y la tecnología, estamos todos de alguna manera conectados, pero se cuestiona la presencia del cuerpo, ¿no? Todos con pantalla y qué pasa con nuestra humanidad. Entonces, en esta instalación, cada intérprete, que a todo esto vienen de distintos mundos del movimiento, que es muy interesante y que también aporta un imaginario personal al proceso, estaban conectados todos con un dispositivo de cable y con ampolleta donde la idea era poder trabajar. La presencia justamente y la ausencia a través de que se apagaran y se iluminaran la ampolleta con las distintas partes del cuerpo. Entonces, poder también cuestionar ahí qué pasa con la soledad, pero también estar conectado con un otro en otro espacio. Y la idea es que cada intérprete estuviera distanciado en una X distancia. Excelente. ¿Cómo fue, Cristian, el proceso también de los ensayos? Yo creo que claramente debe ser súper distinto el tema de poder trabajar todo un proyecto de manera presencial, a trabajarlo en el día a día de forma virtual. ¿Cómo se vivió ese día a día de los ensayos para llegar, cierto, a todo el proceso creativo final? Claro. En un principio, Juanita partió ensayando con algunos de los intérpretes que tenemos para la pieza en desarrollo del material artístico, buscando los movimientos, la manera en la cual ella se podía envolver con estos cables y qué cosas también ocurren en el momento de que tú envuelves tu cuerpo con cables. Es una obstrucción, pero también una posibilidad, como qué movimientos me restringe, pero que también otras cosas me permiten. Y luego de esa exploración que se dio, como tú dices, de manera, por Zoom, digamos, como virtual, ensayos virtuales, sí para ya poder realizar la grabación con Ángela, con el equipo audiovisual necesario, ya empezamos a trabajar dentro de una casa que nos facilitaron, donde pudimos realizar los últimos ensayos y las grabaciones. Y también, independiente de que nos volviéramos a encontrar de a poquito en una casa, era todo el protocolo sanitario, desinfectar los zapatos al llegar, mantener las distancias, todo el aparataje, digamos, sanitario, que también no es menor. Nos tuvimos que hacer también el examen para saber si, para asegurarnos de que nadie se fuese a contagiar, digamos. Entonces, claro, es como trabajar con muchas, no dificultades. Claro, una mezcla, claro, de dificultades y de un nivel de estrés igual que es agregado. Y sin duda, Juanita, me imagino que, claro, que tiene que haber sido complicado en un principio, un poco tedioso también este cambio de formato. Y también sería súper bueno poder mencionar a los intérpretes que hoy día hacen posible correlaciones, porque siempre es bueno destacarlos también. Sí, bueno, nosotros contamos con cinco intérpretes. Está Nerea Polimeris, Gonzalo Pávez, Lisset Navarrete, Luciano Recadarren y Flor Correa. Ellos tienen distintas experiencias, por ejemplo, Dancehall, Danceabuto y una serie de experiencias. Entonces, se armó un equipo de intérpretes muy experimentado, pero también entretenido y disponible para poder trabajar otros tipos de premisas, como la metáfora o los conceptos que le planteaban antes, de qué se trataba la obra. ¿Cómo podemos ver la obra? Sabemos que estuvieron preparándose para los distintos festivales, pero ¿cómo lo puede hacer la gente hoy día para que en su agendita de la comunidad del contenido puedan anotar detalles de dónde y cómo poder disfrutarla también? Cristian. Yo, sí, antes de la invitación que me gustaría recalcar. Eso lo dices tú, pero recalcar que este proyecto fue en el marco, que es muy importante decirlo, porque fue financiado, bueno, por la Fundación de Teatro a Mil en el marco del programa Territorios Creativos, y gracias a eso nosotros tuvimos programado hasta el 31 de enero en teatroamil.tv. Pero cuéntame detalles de eso. No, 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 Juanita, igual es interesante que nos cuentes eso, sobre cómo es que formaron parte de esto y en qué consistió también. Claro, que el programa Territorios Creativos es un programa que se extendió en las 15 regiones del país, y siempre había un proyecto artístico en cada ciudad, ¿ya? No todos eran de danza, uno de teatro, otro más circenses. Perfecto. Entonces, acá en la región del Bío Bío, y sobre todo en la ciudad de Concepción, se eligió nuestra propuesta, lo que nos pone muy contentos también. Imagínate, Po. Claro, igual el Festival de Teatro a Mil es toda una vitrina, entonces, como nosotros poder estar plantados de esta manera, es una gran posibilidad de que se extienda las fronteras de Concepción y que no vean en otros lados, a nivel internacional también, que es muy interesante. Entonces, no lo habíamos mencionado, y es súper importante que en las prácticas de la Fundación Teatro a Mil, la idea era, por todo este tema pandémico, de apoyar de alguna manera algunas compañías que son de regiones. Debería ser siempre eso, ¿eh? Ese apoyo debería darse siempre. De descentralizar el arte, yo creo que se hace absolutamente prioritario hoy en día. Y me parece espectacular que hayan dado, digamos, la cara por nuestra región. Y por lo mismo también es súper bueno que me cuenten cómo se prepararon también para este festival. Y, no, pues detalles de eso, para que la gente también sepa y pueda ver el trabajo de correlaciones, Cristian. Ahora sí. Bueno, la preparación fue, como decía Juanita, este proceso fue largo, partió por ahí por septiembre del año pasado y también se da como esta coproducción con el festival, en donde tenemos que estar también contándoles cómo vamos en el avance. Teníamos mentorías artísticas, tuvimos una mentoría artística muy interesante con Hiroaki Umeda, de Japón. Entonces también es como la oportunidad de poder dialogar con alguien que está casi en la otra punta del mundo y mirar nuestros materiales artísticos y recibir su feedback. También tuvimos mentorías técnicas con Espacios Chicoslovaquia de Santiago, que también nos ayudó a resolver un poco, visualizar por qué lado podía ir la materialización física del circuito de iluminación, que también es una... Aprovechamos también de mencionar ahí a Mauricio Campos, que nos ayudó con el diseño de ese circuito ilumínico. Y eso fue un proceso largo, de harta conversa para allá y para acá, de harto que ellos fueran entendiendo cómo avanzábamos acá, también cuáles son las lógicas y las realidades en nuestra región, que también son diferentes a las de Santiago. Entonces, mientras ellos tenían quizás algunos espacios culturales abiertos, nosotros estábamos completamente sin espacio. Entonces, si no trabajábamos en nuestras propias casas, no se podía. Así que fue interesante, mucho diálogo. Excelente. ¿Cómo ves, Juanita, tú la proyección para este 2021 en torno al teatro, al arte en general? ¡Oh, qué... es una pregunta muy, muy... Te dejé ahí, te dejé ahí. Te dejaste en parálisis. Te dejé ahí. No, pucha, va a ser un proceso complejo para la comunidad artística, yo creo que en general, porque nosotros en general, voy a... aquí tengo que decirlo, vivimos en una precariedad. ¡Uy, absoluta! Nuestra arte y nuestra manera de que hacer es muy difícil. Y ahora se nos volvió doblemente difícil. Nosotros como Locajuana hemos tenido la fortuna, de como son una dupla interdisciplinar, de mezclar los lenguajes. Entonces nos ha costado mucho menos adaptarnos a esto de la virtualidad. Claro. Y además habíamos invertido en una cámara, entonces teníamos por dónde rasguñar. Y ahí partió como esta posibilidad de generar formato en lenguaje audiovisual. Pero yo creo que se visualiza bastante difícil, a no ser que también las instituciones culturales busquen estrategias de poder apoyar también. Yo creo que el gobierno de turno tampoco lamentablemente ha desarrollado ningún programa especial para apoyar a los que vivimos dentro. Y ningún gobierno, yo considero que hoy día los actores y los artistas estamos casi así, al alero de lo que nos podamos conseguir, del fondo este, que oye, una persona de mil logra ganarse estos fondos. Entonces la verdad es que debería, como dices tú, debería haber algo que sea un poco más estable y más solvente para nosotros poder vivir de esto, ¿no? Sí, es que estamos muy a la suerte de la olla. Claro. Eso es lo que pasa. Bueno, no somos el único rubro, seguramente hay otros rubros que estamos en general, vivimos en un país muy precarizado en términos de contrato de trabajo, a cómo nos dedicamos, muchos trabajadores honorarios, no somos uno más del piño. Claro. Pero claramente no somos una prioridad en general. Entonces ha sido muy difícil, yo participé mucho el año pasado de la red de danza, y la verdad es que el panorama se ve complejo porque además todo esto de la virtualidad también toma cosas positivas también. Entonces, y es súper importante que cuando se puedan los centros culturales también se abran porque ahí es lugar de encuentro, lugar donde también se puede controlar aforo. No todos tienen la posibilidad de esto del internet, que se suponía que todos, de hecho los estudiantes en el área de la educación se vio que no todos tenían la posibilidad de tener computadores, de tener un internet estable. Por supuesto. Claro. Entonces, la verdad es que no te puedo responder tu pregunta porque es muy difícil. No, pero me lo dejaste claro. Me dejaste claro y piensas que igual se viene complicado para la mayoría. Y con respecto a eso, Cristian, también me gustaría que me comentes cómo sientes tú que lo hacen los artistas que hoy día no... Oye, hay muchos artistas que no tienen el celular, no tienen... Tú como artista visual, me imagino que debes entender lo complicado que puede ser para muchos el no vivir en este proceso virtual hoy día. Claro, es complejo, como decía Juanita, porque también hay, bueno, por mencionar algo, las flechas generacionales. No todas las generaciones tienen un manejo y una aproximación a las tecnologías de telecomunicaciones tan fluido como quizás lo tienen las nuevas generaciones, por una parte. Por otra parte, no todas las obras se pueden llevar de una manera tan factible a la virtualidad. Por supuesto. Es complejo también. Nosotros, por supuesto que sacrificamos harto de la obra al llevarla al video. Se pierden un montón de factores de lo rico que es estar en el cuerpo presente, como poder sentir a la bailarina y al lado tuyo. Se pierden algunas cosas y se ganan otras, como dice Juanita, también nos permite, si bien perdemos eso, también podemos ganar, en nuestro caso en particular, otras cosas, como poder hacer que la cámara muestre específicamente el detalle que queremos que se vea ser mucho más acucioso. Pero no es la naturaleza de todas las obras. Hay muchas obras que son... que necesitas estar ahí para vivir la experiencia. Entonces, en ese sentido es complejo y también tiene que ver... se vincula con lo que decía Juanita recién de la precarización, de que muchos artistas tenemos que... o sea, no podemos directamente vivir de nuestra creación artística. A veces es un ingreso, uno más, de los otros trabajos que tenemos que tener, como la doble vida. Claro. Trabajando en una cosa para poder sobrevivir la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo lo cubrimos con lo que podemos solventarnos desde el arte. Así que siempre es como vivir en malabares. Oye, bueno, siento que este proyecto está buenísimo. Me gustaría dejar a la gente invitada al Instagram y a todas las redes, Juanita, para que puedan disfrutar y conocer todo lo que están haciendo hoy día. ¿Te parece que...? Bueno, ahí estamos realizando, por ejemplo, el Instagram, ¿no? Ah. ¿Locas Juanas? Sí, bueno, no es... Sí, Locas Juanas. Nos pueden seguir en Instagram, en nuestro fanpage también. Lo utilizamos harto, así que ahí siempre estamos publicitando, publicamos nuestro proceso. Por ejemplo, hoy, hasta el 7 de febrero, vamos a estar en la cartelera de Conceamil, por la página del Teatro Bio Bio. No sé si estoy bien o no, Cristian, en la info. Estamos bien, según yo. Estamos bien. Hasta el 7 estamos presentes en la cartelera de Conceamil, que se puede ver a través de la página teatrobiovio.cl. Tienen que inscribirse, es gratuito. Solo se inscriben y piden su pase a Conceamil, y con eso pueden ver, además de correlaciones que en nuestra obra, muchas otras, que están hasta el 7. Excelente. Oye, que les vaya increíble, y vamos a estar esperándolos para ver todo lo que ha ido desarrollando, entonces, esta compañía, y muchas fuerzas, chiquillos, que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por invitarnos. Muchas gracias. Nos vemos prontamente. Nos vemos prontamente. Y nosotros de esta manera, entonces, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, porque ya viene mucho más de esta comunidad el contenido pensada, como siempre, para todos ustedes. No se vayan de la sintonía. No todos tienen la oportunidad de ver la importancia de la fauna nativa desde que son pequeños. El problema, principalmente, es el poco conocimiento de la gente en general, de la fauna silvestre, y cómo poder ayudarla. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UDEC se dedica a la investigación en fauna silvestre y a la rehabilitación del daño que generan los humanos a la fauna. Su motor principal son los alumnos de medicina veterinaria, que voluntariamente se integran al Centro de Rehabilitación. Y extrapolar todos estos conocimientos en especies que están poco estudiadas y tampoco se conocen. La idea es que, a medida que nosotros vamos entregando información, recopilando información, podamos transformar a la sociedad. Educar a las personas de que los animales están porque tienen una función en el ecosistema y no son dañinos para nosotros. Que exista un respeto real hacia la naturaleza de nuestro país. Desde marzo en TVU, adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidar de ti. De lunes a viernes, TVU Noticias. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. El canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y ya estamos de vuelta junto a todos ustedes hoy día, 2 de febrero, con este día exquisito, con esta escenografía aquí en el exterior. Y siempre es importante seguir analizando desde el exterior qué es lo que está pasando. Y parece que en esta oportunidad vamos a ver detalles de una actividad de nuestra Universidad de Concepción. Para conocer detalles, Javier Monsalves ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto que nos acompañes esta tarde, compañeres. Muy bien, ¿y tú, Consi? Oye, ¿quieres transportarte a Brasil? Vámonos a Brasil, ahí con la samba, ¿o no? Sí, con la samba, el jazz latino y su unión, Bossa Nova, claramente, porque Sonido del Brasil va a ser parte de un concierto sinfónico este viernes 5 de febrero, organizado, trabajado con la Corcudec, por supuesto, y que traerá toda la Bossa Nova de Brasil en un concierto online, por supuesto, y donde aún hay tickets a la venta concierto. Me encanta que Corcudec siempre esté organizando conciertos y trabajos, musicalmente hablando, que vayan, oye, para todos los estilos. Y en este caso, Brasil, transportar a toda la gente que hoy día está en casa, que está en todo este proceso de pandemia, donde muy pocas veces pueden salir de vacaciones, qué mejor que transportarnos, ¿cierto?, a Brasil, ¿o no? Irnos un ratito de vacaciones, entonces, con la música. Claro, con la música nos teletransportamos. Claro. Y esto es un buen panorama para este fin de semana de verano. Nos transportamos no solo con la música y la música, sino que también estamos pensando un poquito en la playa. Bueno, estamos en cuarentena, pero veámoslo un poquitito más allá. Disfrutemos un ratito. Lo cierto es que, claro, esta muestra es la segunda que se realiza, porque la primera fue en noviembre aproximadamente, y de ahí la gente dijo, oye, pero podrían repetirlo, estuvo súper bueno. Y, claro, la Corcudec hizo caso a estas palabras, y sale esta segunda ya versión, repitiendo el concierto anterior, de gran éxito, por supuesto. Y este 5 de febrero es la invitación. Lo cierto es que, claro, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegan a este acuerdo con las voces que van a estar presentes y los músicos de la Sifónica de la UDEC? Bueno, escuchemos a Julio Gaeta, que nos cuenta un poquitito cómo fue esta unión y cómo se logra concretar el sonido de Brasil. Surge a través de un convenio que nosotros realizamos con la institución cultural en Sao Paulo durante una gira en el 2019. Conocimos a esta solista, quien acompaña a este concierto, Nanda Massa, ella es una destacada cantante de jazz, de bossa nova, de soul, en Sao Paulo, en Brasil, y la invitamos a desarrollar este concierto junto a la orquesta. Ella es feliz de participar junto a nosotros. Oye, es una casualidad de la vida que terminan en grandes acciones. Esas casualidades de la vida, como dices tú, terminan en grandes acciones. Me parece increíble que la corcudex sea tan versátil. No sé qué te parece a ti. Estamos viendo... ¿Sí o no? Sí, súper, porque recuerdo, por ejemplo, a Queen Sinfónico, que estuvo... Creo que hacer también otro concierto, porque por lo menos fue muy, muy exitoso. Bueno, en ese entonces, Queen Sinfónico se pudo disfrutar presencialmente. Ahora es 100% online, claramente. Bueno, como han sido los conciertos en el último tiempo a nivel mundial. Oye, ¿te parece si escuchamos a Nanda Massa, que hace la invitación a este concierto, que ella va a ser una de las voces protagonistas en Sonido de Brasil? Vamos, por favor. Hola, yo soy Nanda Massa, y falo de Sao Paulo, Brasil. Quiero convidados para un gran concerto llamado Sao de Brasil, y nos vamos tocar músicas brasileñas, porque esta es sinfónica de Concepción de Chile. Los ingresos están disponibles en pasline.com o cordeque.com. Conto con ustedes, va a ser una gran noche. Y lo que se suma también a la invitación son los músicos que se suben a este denominado escenario virtual. Escuchemos a los músicos que nos tienen que decir invitación para el 5 de febrero a las 20 horas. Los tickets están en corcudec.cl, bien digo. Ahí está el banner para adquirir una de estas entradas digitales. Escuchemos lo que nos dijeron los músicos de la Sinfónica de la Universidad de Concepción. Quiero invitarlos a que se sumen a este gran concierto que hemos preparado para ustedes, Sonidos de Brasil, con dos grandes invitados, desde Sao Paulo, Nanda Massa y Bruno Vicenzi. Este concierto llamado Sonidos del Brasil mezcla estas dos grandes pirales musicales. La orquesta sinfónica, con todos sus instrumentos que hacen vida la música clásica, junto a los ritmos bellos del Brasil. Entonces, esta mezcla da un concierto realmente exquisito, con invitados, otros invitados sorpresa. Importante, otros invitados sorpresa. Así que, claro, esto va a ser parte de lo que disfruten de Sonidos de Brasil. La invitación está hecha viernes 20 horas, viernes 5 de febrero. Corcudec.cl, ahí está la entrada conci para los amantes de la música en general, porque se combinan los dos estilos. Ya sabemos que funcionan bastante bien. Yo, con la música guía que nos pone el guillo para complementar la entrevista, me transporto. Imagínate lo que va a ser estar el día viernes ahí, ¿cierto? Desde tu casita, con algo rico, un picoteo, familia, hijos, y poder disfrutar este concierto a mí me parece alucinante. ¿Por qué no decirlo de otra manera? Como comunidad del contenido, siempre se hace interesante presentarle a la gente la cartelera de todo lo que está pasando, para que sí se entretengan y puedan encontrar un panorama como este, ¿cierto? Y así disfrutar del fin de semana, del día viernes. Que la noche del día lunes sea diferente a la noche del día viernes se hace súper importante, ¿o no? Sí, por supuesto. Y algo que tú mencionaste, y que una de las ventajas de estos conciertos online, que claro, uno tiene ese picoteo, puede disfrutar de todo lo que necesita. Si quiere, va al refrigerador, va y vuelve varias veces, cosa que lo presencial no puede hacer. Pero, veamos, la ventaja, por supuesto, de verlo virtual. Es algo muy, muy entretenido, distinto, que ya se ha probado, y Corcudec, por supuesto, lo ha hecho súper bien en el último tiempo. Había que hacerlo online. Y claramente continuamos mostrando contenido, seguimos generando panoramas, y esa es la invitación que se hace en este despacho, por supuesto, para el próximo viernes. Quiero realmente felicitar a Corcudec, siempre para mí es un gusto poder saber lo que están haciendo. Universalizar, por ejemplo, este tipo de trabajo me parece genial. Así que todos vienes a conectarnos y a disfrutar entonces este concierto de Brasil, ¿o no? Sí, por supuesto, está entretenido, está bueno, porque para los amantes de la música siempre es bueno ver una sinfónica uniendo con otros sonidos. Por ejemplo, a mí personalmente con el rock me suena pero muy, muy bien. Y algo que se experimentó hace varios años, ya va de dos décadas, y ha funcionado espectacular de ahí en adelante. Así que, claro, verlo con otro sonido, por ejemplo, con Bossa Nova ahora, me llama bastante la atención. No vi el primer concierto, pero creo que voy a ser parte del segundo. Excelente. Entonces, todo a disfrutar, aún quedan entradas, www.corcudec.cl. Este día abierto, imperdible entonces para este día vienes. Gracias por este despacho que obviamente a todos nos encantó. Nos vamos a sumergir y a tirar un piquero por Brasil entonces. Sí, por supuesto. A la temperatura, igual que en Concepción, pero claro, el agua un poquitito más calentita, un poquitito harto más calentita. Exactamente. Nos vemos prontamente entonces, querido compañero, ha sido un gusto. Nos vemos, Conci, que estén muy bien. Chau, buena tarde. Nos vemos. Y a continuación, vamos a cambiar radicalmente de tema para nuestra sección, nuestro espacio de Empoderadas. Vamos a primero tomar contacto y saludar a nuestra querida Paula Cifuentes, directora de Empoderadas. ¿Cómo estás, Paula? Qué gusto que nos acompañes esta tarde, como siempre. Hola, Constanza. ¿Cómo estás? Un gusto también para mí acompañarte. Ya traemos una empoderada, pero admirable. Ella es abogada y desarrolla también un trabajo que yo creo que es importante, sobre todo en estos tiempos, y que empezó unos días antes del estallido social. Y que busca justamente, a través de Abogarro, poder acercar las leyes a la ciudadanía. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros, parte de la casa. Ya lleva este programa que yo creo que mucha gente seguimos en la radio de nuestra universidad, Concepción. Así que, qué rico que nos acompañes esta tarde. Gracias. Sí, yo feliz de estar aquí. Y sí, pues, en la casa, cierto, medios budec, ahí con todo. Así que, feliz de estar aquí, cierto, de la invitación de Paula. Cuéntanos a ambas. Bueno, obviamente, Paula, debe saber, pero ¿cómo es que surge este programa? ¿Hace cuánto tiempo que ya se emite? Todos los detalles para que la gente sepa y también pueda sumarse a hacer todas estas consultas tan importantes. Gracias. Mira, Abogarro surgió el 10 de octubre. O sea, bueno, la idea un poquito antes, en septiembre. Y el 10 de octubre sale al aire en una radio online. Y después llego a la radio UDEC. Y siempre con la idea, cierto, de poder transmitir un poco mis conocimientos, pero bajándolos a la comunidad. Yo, en el fondo, me di cuenta, por distintas situaciones, experiencias personales, de familiares, de amigos, que nos enfrentamos a distintas situaciones y hay mucho desconocimiento de las normas. Y eso es súper grave. Entonces, era, faltaba un poco, según yo, en ese minuto, porque fue una idea media loca, faltaba un poco comunicar este tipo de cosas más fácil o de una manera mucho más agradable. Hay muchas incógnitas legales que la gente desconoce. Entonces, ¿qué mejor que tener este espacio, Paula, para que todos podamos, de repente, entender algunos conceptos y poder también desarrollar de mejor manera nuestra vida a través de lo que son las leyes, que a veces, de repente, claramente no manejamos de buena manera, ¿no? ¿Paula? Claro, un aspecto, por ejemplo, lo podemos ver en el mundo tributario, por ejemplo, cuando nos hablan de derecho tributario, o de repente, cuando te dicen, no, mira, esto tiene que ir de esta manera, o esta ley va asignada de esta otra manera, por ejemplo, un tema lo vimos en el teletrabajo, y en distintos temas, y tú dices, oye, pero esto como que me lo empiezan a explicar y me lo explican como en un lenguaje que no es cercano. Claro. Entonces, ahí uno dice, no es que tampoco uno vaya a cumplir el rol de los abogados y abogadas, pero sí tener como el conocimiento básico. Y lo otro también, yo creo que el rol ciudadano que tenemos que tener en el tema de educación cívica, yo creo que es un tema que también Abogarroc lo va destacando en los distintos capítulos que ha tenido, y también se ha ido adaptando. Por ejemplo, en los últimos capítulos, Abogarroc ha hablado sobre el tema del uso de las playas, temas súper atingentes también, que más que nunca necesitamos saber y conocer. Claro. Karen, más de 40 capítulos al aire, eso no es menos, o sea, quiere decir que realmente la gente está asidua de poder saber, de poder conocer. ¿Cuáles son los principales temas que se han abordado, crees tú, y los más importantes que se han vivido dentro de cada programa? Mira, a lo largo de un año ya en Radio Dec, un año completito, cerramos ya, y hemos abordado muchos temas, la verdad, tanto el estallido social y después la pandemia nos dejó con una serie de cosas importantes que saber. Entonces, hemos tratado algunos de interés como en los contratos de arriendo, en los derechos del consumidor, cosas que son derechos de familia, también tema de los alimentos, de las visitas, ¿cierto? Pero también la contingencia, porque como decía Paula, ¿cierto? Nombrado en las playas privadas, también hablamos de los permisos ahora en pandemia. Entonces, he ido jugando un poco con temas que sean de interés normal, ¿cierto? Que siempre tengamos que saber, y también con contingencia. Claro. Paula, siempre eres súper asertiva con las invitadas Power que vas trayendo en los distintos capítulos de Empoderadas. ¿Cómo lo haces para ir definiendo quién nos va a ir acompañando? ¿Y cómo lo pueden hacer algunas mujeres tan, por ejemplo, destacadas, como el caso de Karen, para contactarse contigo y así, en el fondo, poder también tener estas pantallas hoy día al servicio de la gente? Bueno, yo lo primero que quiero contar es que Empoderadas, ¿cierto? Somos un medio multiplataforma, que nace en 2018, y justamente TVU ha sido el primer canal regional que yo creo que le ha dado este espacio para poder destacar a mujeres de distintas áreas. Claro. Y súper transversales. Nosotros, claro, tenemos esta alianza, este espacio, nosotros nos pueden ubicar a través de Empoderadasmedio.cl, que es nuestro portal de noticias más reciente, y también nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Empoderadas Chile, y en Facebook como Empoderadas CL. Ahí nos pueden enviar su... nos pueden contar un poco lo que se está haciendo, porque así como tenemos la plataforma del TVU, también tenemos, como les decía yo, el portal de noticias, el programa de... tenemos un programa de radio, ¿cierto? También, en alianza con una radio online. Sí, siempre estamos comentando estas historias, sobre todo ahora que viene marzo, y estamos preparando una serie de especiales en vista a ese... no la semana ni el día, sino que el mes de la mujer. Ahí estamos revisando el Instagram, para que la gente pueda también sumarse, ir conociendo y reconociendo todo lo que se va haciendo. También quería preguntarle yo a Karen, sabemos que también tienen distintos invitados que también te acompañan y te aportan en el programa. ¿Cuáles han sido los que te han ido acompañando también este año? Sí, bueno, nosotros tenemos siempre invitados, que trato de que sean expertos o conocedores del tema, y yo me pongo en el lugar de la gente, me pongo en el lugar del auditor. Hemos tenido senadores, fiscales, defensores, profesores, una cónsul también. Realmente hemos tenido una variedad de expertos en distintos temas, entonces nos hemos enterado de cosas de primera fuente. Que han ayudado, y en el fondo yo trato de bajarles, porque de repente el experto como que le cuesta un poco bajar esa información, entonces yo ahí hago la labor de poder que este tema sea mucho más digerible para los auditores. Claro, oye, ¿qué tal Karen, el feedback con las personas que están escuchando y disfrutando del programa, que claramente a veces no son, por ejemplo, temáticas muy, no sé, muy alegres? Porque obviamente hay temas que aquejan a la ciudadanía y que claramente tú las tratas. Pero ¿cómo has vivido este proceso de escuchar de repente las demandas y lo que la gente también necesita escuchar, necesita oír, de acuerdo a los distintos conceptos de las leyes que vas trabajando en el programa? Ha sido una buena recepción, que a mí de repente me sorprende, porque uno dice, ya, puede ser que interese, pero sí, al menos los comentarios que llegan, que les parece interesante, que aprenden. Hay cosas que de repente uno, uno sobre todo siendo abogado, como que pierde y nos pasa, cierto, a todos los que de repente profesionales de algún área, perdemos un poco la perspectiva y creemos que como que hay cosas que todo el mundo sabe y no es así. Entonces lo que más me agradecen es el que aprenden cosas que de repente son sencillas y que no tenían idea. Así que yo siempre digo, mira, con que uno haya aprendido algo, yo creo que ya estamos ok, por pagar, al menos con la labor. Excelente, Paula. Y nosotros sigamos también empoderadas. ¿Cómo ha sido el camino en pandemia, el 2020? ¿Qué proyectos se vienen para este 2021? Sería bueno que también nos comente sobre eso. Bueno, este 2020, este 2020 para nosotros nos desafió un poquito, pero en el sentido de incorporar más temas. Y en el sentido de que ya veníamos, por ejemplo, en 2018 con el Facebook Live, cuando transmitíamos el programa a través de la fanpage. Y todos nos decían, Facebook Live, ¿qué es? No tengo idea, ¿qué es esto? Y no lo tenía mucho, pero en realidad, siendo súper sincera. Después nos pasamos a YouTube, hicimos los capítulos en podcast, ahí fuimos creciendo. Y bueno, para este 2021, vamos a trabajar, o sea, estamos trabajando fuertemente como equipo. Ya cerramos la revista Empoderadas, que se va a lanzar en marzo. Excelente. Así que se va a hacer una serie de entrevistas. Vamos a estar, bueno, en alianza con la Radio Online CSP Radio, trabajando ocho microcápsulas del 1 al 8 de marzo. Y también estamos ahí preparando, buscando apoyos también de externos, de auspiciadores, que nos puedan seguir apoyando en los distintos proyectos, sobre todo para las próximas revistas. Porque actualmente nosotros teníamos la revista impresa, pero con la pandemia finalmente, entre pandemias, cuarentenas, etcétera, no ha sido factible entregar la impresa, como se decía antes. Entonces también nos ha implicado cambiar nuestra propuesta de valor y también nuestro modelo de negocio. Pero sí también hemos viralizado mucho a través de redes sociales, este mismo espacio, por ejemplo, que tenemos en alianza con TVU también. Yo creo que sin duda nos ayuda a visualizar más temas de igualdad y de equidad de género. Excelente. Sigamos con Karen, porque yo igual tengo varias preguntas que hacerte, Karen. Yo sabía que tú desde chica tenías como ganas, o siempre te gustó el tema de la radio, ¿sí o no? Y luego entonces seguiste también con el tema de lo legal, una vez cuando ya estudiaste la carrera. ¿Cómo se fusionan estos dos mundos? Y cuéntame también sobre si es que es realmente cierto que desde chica que te gustaba el tema de la radio. Sí, es verdad, desde chica que yo de hecho hice radio a los 12 años. ¡Ay, ¿verdad? A ver, a ver, año 91, creo, Radio Andalien, que era el 88.5. Buenísimo. ¿12 años? 12 años. Mi papá era director y a él se le ocurrió la idea de ponerme a mí a hacer un programa infantil los sábados. Entonces yo conduje, sí, durante un año aproximadamente, el programa infantil y ahí yo me enamoré de la radio. Después estuve siempre entre periodismo y derecho, termino estudiando derecho, pero hubo una vez un concurso de la FEC para estudiantes y volví a hacer radio en la Radio Universidad de Concepción, en este programa de estudiantes. Y bueno, siempre fue algo que quise como que fuera parte de lo que yo hacía en mi vida de adulta. Entonces llega el minuto que yo dije, ya, hay que ver cómo hago, cómo fusiono esto. Y encontré que tenía, en vez de que fueran cosas incompatibles, unirlo. Y en el fondo dije, bueno, si tengo la habilidad o me gusta esto de comunicar, qué mejor que utilizarlo al beneficio de la sociedad y de la gente. Y en el fondo, mis conocimientos, más mi pasión o vida, generar lo que es Aboca Rota. Excelente, excelente que hayas podido fusionar y poder entregar todo este programa que es tan necesario, yo creo, hoy día para la gente. Y Paula, siguiendo también con el tema de la revista, ¿cómo ha ido todo ese proceso de la revista? Yo por lo menos, por ejemplo, no tenía mucha claridad de en qué consistió todo este proceso. Cuéntame también detalles de ella. Bueno, nosotros llevamos ya la quinta revista Empoderadas. ¿Ya? Todo esto hemos tenido apoyos de algunos pisadores, pero partimos con recursos propios, ¿cierto? Recordando, ¿cierto? A quienes nos escuchan que Empoderadas es una multiplataforma que una de sus expresiones es la revista, que sale tres veces al año. Y esta revista que vamos a hacer va a connotar historias de mujeres de empoderamiento femenino, de cómo desde sus distintos trabajos, desde la igualdad y la equidad de género, se han ido empoderando de distintos ámbitos, educación, emprendimiento, política, deporte, etc. Y bueno, esto ya va a salir en marzo. Por eso, todas las últimas colaboraciones hemos tenido una portada impactante, que ha sido gracias a la colaboración del fotógrafo Nicolás Saavedra. Ya. ¿Han escuchado en la radio y en el programa? Más que mitos que se hayan escuchado, hemos derribado varios. Eso, eso quiero saber. Sí, hemos derribado mucho y mira, yo creo que a ver, uno de los principales es que a veces las leyes están ahí, pero no son suficientes. Yo creo que a veces, lo que siempre termino, hay en varios programas, termino diciendo de que, como un poco pidiendo disculpas, diciendo, bueno, son las leyes que tenemos, pero a veces no hay fiscalización o el sistema es insuficiente. Entonces, ahí, bueno, por eso siempre llamo, terminamos llamando un poco a la audiencia también a comprometerse, a ser ciudadanos activos. Es un poco sincerarnos con las normas respecto de la audiencia. Yo creo que eso ha sido lo más que mito. Y un poco educar. Yo creo que más que mito es como educar cómo son las cosas de verdad y no cómo uno las entiende porque la dijo un amigo del amigo del amigo en la cadena de WhatsApp, etc. Yo creo que eso ha sido lo más importante. ¿Cómo poder escucharte en el programa, horarios y todo eso, para que la gente anote? Porque todos tenemos nuestra agenda de la comunidad del contenido para ir anotando todos los temas que nos interesan. Muy bien. Mira, por ahora nosotros terminamos la temporada, ahora la semana pasada, en enero, pero tengo entendido que van a seguir repitiendo ese tema, o sea, programas, durante febrero. Y de todas maneras, todos los podcasts están en la página de RadioDec.cl, ahí los buscan en sección a Boca Roca y los pueden escuchar. Pero en marzo vamos a volver con sorpresa. Pero podemos entonces escucharte igual en RadioDec.cl para que aquellos que también quieran saber y conocer un poquito de lo que se habla, temas que son yo creo que tan trascendentales hoy día en todo aspecto. Entonces, igual, hoy día, mientras tanto, ver y, o sea, escuchar mediante cierto, ahí estamos, por ejemplo, viendo los capítulos. Mira. Claro, ahí, bueno, esa es la página donde recopilan los capítulos que son en total, mira, en total son como 70 capítulos. Entre los hechos de la otra radio y en RadioDec son como 70 o 80, algo así. Y ahí, bueno, los podcasts además están en las plataformas habituales, Spotify, Apple Podcast. Ay, de hecho, la semana pasada me llegó una noticia de que habíamos logrado entrar en ranking en Apple Podcast. Y lo encuentro genial. Buenísimo. No, no, no lo podía creer. Una semanita que estuvimos ahí, sí. Así que, pero lo pueden buscar tanto en RadioDec. Muy bien. Y también quería mencionar las redes sociales de Empoderadas, Paula, para que también nosotros, nuevamente, el Instagram y todo lo necesario para que anotemos en nuestra agenda. Y, bueno, recordarles a todas y todos que estamos en Instagram como Empoderadas Chile y en Facebook como Empoderadas CL. Y volver a hacer una invitación que hago toda la semana, que pocas mujeres han atrevido a las mujeres candidatas a constituyentes. Ya partimos con una columna de Amaya Alves, que fue la primera columna que nos llegó, pero estamos insistiendo por todas las redes sociales a que se atrevan y nos cuenten cómo desde su visión y de su aporte quieren construir este nuevo Chile en este espacio que es Mujeres Constituyentes. También vamos a lanzar hoy día una columna de Andara Nutricionista, que también tiene un programa que se llama Alimenta Tu Vida en RadioDec. Así que ella va a estar ahí dando tips súper importantes y hoy día va a hablar sobre la alimentación saludable, porque no es lo mismo la alimentación saludable que la dieta. Y yo creo que son temas igual... Pará, no es lo mismo. Exactamente. Sí, temas que sin duda nos van a ayudar hoy día a todas las personas que estamos en casa a poder entonces salir un poco de lo que es la pandemia, conocer, descubrir, ¿cierto?, y entender lo que hoy día está pasando. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Karen. De verdad, un gusto genial que hayas venido a estar en vivo con nosotros en esta oportunidad aquí en la Comunidad del Contenido y te esperamos prontamente. Sí, muchas gracias por la invitación. Y así que, bueno, y en marzo ahí volvemos con más a Boca Roca, así que ahí nos vamos a volver a escuchar. De todas maneras. Y Paula, como siempre, un gusto. Haz la última invitación para que todos te sigan entonces en Empoderás para una próxima oportunidad. Sí, ahí nos lo estamos esperando en Empoderás Chile en Instagram y en Empoderás Chile también. Y en Twitter como Empoderás 10. Excelente. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Y yo junto con mis invitadas me voy a una pausa comercial porque ya nos queda un poco de este programa. Algunas secciones bien interesantes. Así que no se vayan a la sintonía. Ya volvemos. Uno de los grandes problemas de esta pandemia es contar con un método diagnóstico que sea eficaz, que utilice idealmente una muestra no invasiva. En el fondo era validar una tecnología que venía de Israel. Se trata de un test de aire expirado. Soplar una cápsula y poder detectar en una membrana si es que hay virus o no. Lo que nos permita rápidamente separar las personas que están manteniendo el contagio dentro de la comunidad. Participamos en esta validación mundial como el único piloto en Latinoamérica donde se iba a hacer una comparación de este nuevo método contra el PCR en tiempo real, que es el gol estándar actual. Es un tremendo orgullo y también una tremenda responsabilidad porque hay mucho en juego y uno realmente puede beneficiar a mucha gente. La UOCONSA ha sido de siempre parte de mi vida. Aprendí a andar en bicicleta en esta universidad y ahora me tocó tener un cargo relevante y de confianza entre todos mis compañeros para lograr esta misión. Son los aprendizajes y experiencias que uno va adquiriendo que mejoran, que tienes la posibilidad de involucrarte, tratar de transformar y de encontrar soluciones. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bio Bio, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TBU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región. Tbu.cl es el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Te invitamos a visitar tbu.cl. Y ya estamos de vuelta junto a ustedes y bueno, vamos a, en el siguiente espacio, a, no sé, darle alternativas a la gente hoy que está obviamente en pandemia. No es bueno siempre recordarlo en el programa, pero se hace súper interesante el poder encontrar, por ejemplo, algunos libros que nos hagan conocer, poder sumergirnos en otras realidades, en otros mundos y así quizás poder echar a valor a la imaginación. Para los mismos niños también es súper importante la lectura. Así que siempre es bueno tener este espacio de libros. Y para conocer, cierto, de lo que vamos a hablar hoy día, nos acompaña Loreto Aroca, mediadora de lectura y libros, quien justamente está ahora con nosotros en pantalla. ¿Cómo estás, Loreto? Qué gusto que nos acompañe, cierto, todas las semanas para conocer libros, para conocer la magia de lo que es la lectura. Hola, qué bueno verte, hace mucho tiempo que no te veía. Cierto, sí, un extendido postnatal, cierto, y ya, bueno, de regreso con muchas ganas de estar aquí, poder comunicar a la gente cosas tan interesantes como las que hoy día vamos a disfrutar. Sí, hoy vamos a hablar el tema del aburrimiento. Parece que ya llevamos algunos días, más que algunos días, varias semanas en confinamiento total, pero además de eso llevamos como todo un año, llevamos a cumplir casi un año en que hemos estado en esta situación, y ya hay un desgaste, ¿no? Como que todos esperábamos tener vacaciones, todos esperábamos estar ahí como un poco más en otro contexto. Sin embargo, le seguimos poniendo ganas para poder tener otro formato de vida que de alguna forma nos permita todavía mantener como el buen ánimo, las alegrías de vivir, tener un nuevo contexto nos implica desafíos. Y para eso les voy a recomendar no partir con un libro, vamos a partir con un canal de YouTube. Ya, hoy día súper utilizados, se ocupan harto el tema de los canales de YouTube, las redes sociales, son una forma de no aburrirnos, esa palabra que hoy día está tan en boga del aburrimiento, mucha gente en casa ya no sabe cómo entretener a los niños, ya no sabe cómo entretenerse ellos mismos, entonces qué bueno que podamos hoy día tocar este tema tan importante y conocer este canal de YouTube. Este canal de YouTube se llama El Fuego de Prometeo y es de un filósofo. Y no es una filosofía como aburrida ni nada por el estilo, muy por el contrario, ahí estamos viendo algunas imágenes. Él es José Pedro Cornejo y él tiene un canal de YouTube que está destinado específicamente a hablar sobre temas de filosofía, él trata información contingente como de series, de películas, pero también entrega conceptos de filosofía puro. Y el que les quiero entregar hoy en El Fuego de Prometeo se llama aburrimiento. Entonces, si todo el contexto nos dice que para no aburrirnos tenemos que llenarnos de actividades, al parecer la filosofía planteada por Heidegger y Russell nos plantean todo lo contrario, que al parecer en estos momentos de tedio que puede ser que ahí se dividen, él explica de forma muy didáctica y muy entretenida la estructura que tiene el aburrimiento, pero también cómo uno puede sobrellevar este aburrimiento. Dice que nos podemos aburrir de los objetos, que nos podemos aburrir del contexto, pero también después pasamos a un nivel que es como un aburrimiento generalizado, como cuando uno dice que está chato, ese aburrimiento generalizado. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Parece que uno empieza a hacerse otros tipos de preguntas. Si antes era como, ¿qué ropa me pongo? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué la micro? ¿Qué no sé qué? ¿Qué el contexto? ¿Qué voy a almorzar? Ahora pareciera que hemos empezado a tener otro tipo de preguntas. ¿Y qué ha permitido otro tipo de preguntas? El estar quieto, el poder como decantar las situaciones. Y quizás muchas veces esta sensación como de estar como un poco sobrepasados por la realidad tiene que ver que efectivamente hay cosas que no queremos ver hacia adentro. Como dices tú antes, no en pandemia estábamos con preguntas externas. ¿Qué la micro? ¿Qué el trabajo? ¿Qué el supermercado? Y hoy día, como dices tú, las preguntas son internas. ¿Qué pasa con nosotros? Hoy día estamos realmente quizás autoconociéndonos de una manera mucho más directa y mucho más así como quizás un portazo interno. Porque no mucha gente antes se preocupaba de lo que estaba pasando internamente. Y eso es un tema súper interesante que también lo abordamos ayer con nuestra psicóloga Andreina Lagos que tiene que ver con eso, con el autoconocimiento. ¿Qué está pasando realmente con nosotros? Antes esas preguntas no las hacíamos en el diario, ¿no? No, porque no teníamos tiempo. Si hubiésemos tenido tiempo, ahora tenemos otro manejo del tiempo. Y eso también habla en este video que podría ser genial, que ojalá lo puedan revisar. Que él dice que el aburrimiento también viene porque no hay límites en el tiempo. Entonces, como en esta misma mesa que estamos conversando ahora, almorzamos, trabajamos, estudiamos, estamos como en diferentes contextos como de hogar. Entonces, al no tener este límite en el tiempo, se pierde la importancia del presente, del estar aquí, de la hora. Y tampoco entender el aburrimiento como un nuevo formato de encontrarse. Ok. Entonces, ¿cómo podemos, como él dice, como no evadirlo, como un poco hacer el frente? Y que, claro, no nos vamos a transformar en grandes filósofos sin un poquito de ayuda. ¿Y cuál es ese poquito de ayuda? Se me ocurrió algún par de libros que podrían ayudarnos con ideas a poder para que nos lleven a reflexionar a otras cosas. Yo creo que ahora esto del COVID también nos ha enfrentado a reflexionar sobre la muerte. Claro. Muchísimo. De nuestros familiares, de nuestros amigos. Muchísima. La importancia del trabajo y su labor, el tiempo, nuestras relaciones interpersonales, de qué sirven, qué cosas nos hacen bien. Ah, y hay otra cosa que me gusta mucho de este video del Poco de Prometeo. Me estoy extendiendo con esto, pero es que me parece muy atractivo poder hablar sobre esto. Es que existe la idea como de la desesperación en torno al tiempo. O sea, como este aburrimiento es como me desespero y es como... Para eso, por ejemplo, para esos estados como desesperación, es el segundo libro del que les quiero hablar. Que es un ensayo que lo trae el sello Taurus, que específicamente hace ensayos de filosofía y ciencias políticas. Que fue publicado en 2014, pero para mí es un libro básico, un libro imperdible, que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Uno de mis libros favoritos, que se llama Andar, una filosofía, y que es de Federic Gross. Este libro, que ahí estamos viendo su portada, por favor no lo compren en Busca Libre, porque está al doble de precio que lo pueden encontrar en las librerías nacionales. Si comprenlo, prefírenlo en librerías nacionales. En Busca Libre está cerca de 30.000 pesos. En Cataluña, que lo tiene en Chile, que es una librería nacional, lo tienen a 15.000 pesos. Oye, cuéntame, ¿de qué se trata? Para ir a comprarlo después. Este libro, él hace la revisión de cuál es la importancia de poder caminar, de poder andar. Entonces, va entregando la perspectiva, por ejemplo, de Kant, de Rimbaud, de Turó, de Walter Benjamin, de Nietzsche, en torno a cómo estos grandes pensadores de todos los tiempos armaron sus grandes obras caminando. Por ejemplo, Nietzsche vivía como en una piecita y subía, por ejemplo, el Cerro Caracol, acá. Todas las mañanas él se levantaba y subía al cerro y bajaba. Y dicen que tenía la capacidad también de escribir caminando. Oye, ese es un punto importante. Como dices tú, muchos grandes pensadores siempre, cuando empiezan con su proceso mental de creación, caminan. Caminan. ¿Qué cuártico que lo estemos conversando ahora y que hay un libro que hable sobre eso? Este libro, para mí, es un gran motivador para caminar. Si a usted no le da muchas ganas de caminar, lea este libro. Porque además, él no lo plantea como un deporte. Ni tampoco que necesitamos grandes recursos ni economía, sino que el acto de mover el cuerpo. Ya. El acto de poder movilizar las ideas, pero a través de lo físico. Que pareciera que en nuestra cultura actual, la cabeza es en lo que estuviera concentrada toda la información, pero el cuerpo también lo tiene. Y cuando el cuerpo se mueve, activa un montón de procesos creativos, espirituales, de reflexión a otro plano, al plano de las emociones. Estoy súper de acuerdo. Siento yo que el cuerpo es una herramienta para que la cabeza siempre ande mil diez en mejor. Si estamos siempre de forma pasiva, claramente la cabeza va a funcionar de menor manera que si es que primero nos movemos. Si es que hay ahí un trabajo que tiene que ver, como dices tú, con el cuerpo. Pero ¿cuál es como la... esa es la temática que aborda el libro? ¿Nos puedes dar como quizás... Dime. Cuéntame, ¿qué querés saber? Me gustaría saber un poquito más del libro, para que la gente que se interese vaya y lo compre. Ya, mira, el libro está dividido en capítulos y cada capítulo es como si estuvieras en un ascenso a un cerro. Ya. Pues el libro parte, por ejemplo, contando cómo Kant, por ejemplo, nunca viajó, nunca salió más allá de 15 kilómetros del lugar en el que vivió. Ya. Sin embargo, fue capaz de a partir de estas caminatas y el... caminatas por su pueblo y por los cerros de alrededores, cómo fue capaz de ir escribiendo. Toda una teoría parte a partir de la observación de su entorno, pero también la observación de sí mismo. Ya. Pasa lo mismo con Nietzsche. Entonces nos va entregando información de como... Finalmente, ¿cómo es la reivindicación del paseo como placer? Claro. Como un arte filosófico, como de tener un espacio para poder pensar. Claro. El pasear, no como con un objetivo de que quiero ir y conocer tal lugar, sino que el pasear, incluso hasta por la misma cuadra, por el mismo columpio cercano. Ya. Sino que el acto del movimiento, cómo permite reflexionar desde otro punto de vista, desde otro lugar. Está buenísimo. El libro se trata de eso. Va por capítulos, analizando las estrategias de distintos pensadores en torno al andar. Que hay un patrón común, claro. Y que hay un patrón común. Excelente. Y a qué reflexión se llega ahí. Entonces, por ejemplo, Nietzsche decía que solo intenta... Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. Y... Me hace sentido también. Frédéric Gross, este caballero que estamos viendo ahora en pantalla, es filósofo, pero él es profesor también de ciencia política y de política en París. Pero también tiene estudios de psiquiatría. Entonces, hace esta relación en torno a la importancia del caminar como acto político, pero también como acto emocional y dedicado a la mente. Bueno, buena alternativa entonces de lectura para estar, cierto, en casa confinados este tiempo que nos va quedando, que todavía es un poco extenso. Vamos con el tercer libro, ¿te parece? Sí. Ahora, las personas que están leyendo sobre historia, y también no quise dejar de pasar este libro, porque el movimiento Black Lives Matter está nominado al premio Nobel, y este libro se llama Nación Negra, Poder Negro, y es de José Manuel Roca. Este libro cuesta, estamos viendo la portada, cuesta alrededor de 16.000 pesos, y lo que hace es un análisis sociotemporal, desde el movimiento de los algodones, cómo los negros esclavos trabajaban en algodón y en el tabaco, y cómo empiezan su proceso de reivindicación social y procesos de pro reconocimiento de derechos civiles, hasta como parte de los años, luego en los años 50, en los yetos, alrededor de los, en las periferias de Estados Unidos, de los barrios principales, en las periferias de Estados Unidos, y cómo logra instalarse, como con los panteras negros y con todo el proceso revolucionario negro, logran empezar a tener derechos civiles. Y entonces, para poder entender qué significa que un hashtag a partir de la muerte de un joven de 17 años empieza a mover y a promover derechos civiles y no discriminación a afrodescendientes, cómo poder entender su historia, cómo entender el paso a paso, es casi como un, este libro a mí me impresiona, porque está el texto, pero al lado vamos viendo las imágenes, como del momento, como periodístico también. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Siempre es interesante eso, que haya imágenes acompañando quizás al texto, se hace súper llamativo también. Es uno que entiendo mejor, claro. A mí me encantan los líneos comunes. Sí, claro. Porque todo eso te permite fijar la información, te quedan aquí la imagen, te queda por ejemplo la Angela Davis entrando a los juicios, o te entra el discurso de Martin Luther King como pudiendo hablar. Este libro para mí es un imperdible. Si queremos entender por qué es tan importante que los nuevos movimientos de derechos para los afrodescendientes, tanto en Estados Unidos, pero que también en todo el mundo, incluido nuestro país, que nos hagamos, que aceptemos las diversidades, me parece que es un libro que es totalmente un imperdible para poder entender la historia del último tiempo en la cultura de afrodescendientes. Excelente. Empezar, ya olvidarnos de, como dices tú, de mirar, cierto, todo este tema desde algo tan lejano, cuando hoy día todo es universal. Entonces, poder comprender este tipo de temas de Nación Negra, como dice el libro, me parece que también debería ser un imperdible para todos. Abolir la discriminación, abolir, cierto, todos esos temas que hoy día, claramente estamos tratando de lograr echar en una mochila y tirarla hacia el palmar. Cierto. Sí. Yo también abogo por eso. Y si de repente ya estamos chatos, recordemos la resistencia negra, recordemos la resistencia afrodescendiente, que aún siguen en pie. Excelente. Oye, ¿y cuál es el último libro que nos traes? El último libro es un libro de tejido. ¿De tejido? Que ha sido de tejido, se llama Pica Pau 2, que es como muy fan, también soy de Pica Pau, que ella es Jan Chenkel, ella es una argentina que en un momento decide empezar a hacer monitos a crochet, de aligurumis. Ya. Se han visto en redes sociales, harto estos muñequitos, y hay harta gente que está súper fanática de hacerlos también, ¿ah? Sí, hasta yo estoy tejiendo a mi burmita. ¿Verdad? Ay, qué bacán. Me tengo acá porque ella es como un ídola de libros. Mirá, le cambié los nombres, ¿ya? Él se llama Rosé Rogelio, un zorro que me supo lo que quiere. Qué bonito, Lore. Y ella es Lulu. Qué bacán. Preciosos. ¿Cuánto te demoraste en cada uno, ya, saliendo un poco del tema del libro, pero cuánto te demoraste en el trabajo de cada uno de ellos? Eh, depende, porque yo creo que me podría demorar un día si es que yo llego y me siento como hacerlo y doy un tirón. Ya. Pero me demoro dos días, el Rogelio en un momento lo hacía como avanzo rápido y me quedaba después los detalles, etc. ¿Por qué me gusta tanto este libro? Porque a pesar de que yo sabía tejer a crochet porque mi mamá me enseñó, no sabía hacer este tipo de modelo. Si usted no sabe y quiere aprender de forma como rápida, los patrones que presenta Pica Pau en este libro son como demasiado fáciles. Es decir, si usualmente uno cuando compra una revista de crochet o de bordado y no dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? Y no entiende las siglas ni nada y es como todo muy complejo. Este libro no es así. Ya. Mi mamá me dijo en algún momento, como, pero ¿y cómo lo haces? Como si usualmente los libros no se entienden nada. Le dije, no, es que ella se preocupó, al parecer. Es muy fácil el proceso de poder realizarlo. Sí, entonces, ¿qué pasa con este modelo? Ella presenta la técnica, hay un apartado específico de técnica, los materiales que se utilizan y también los patrones. Entonces tú puedes hacer esos mismos monitos, por ejemplo, el sapito, el rinoceronte, el cocodrilo, de forma muy fácil porque tú lo vas haciendo y vas siguiendo paso a paso, línea a línea, para poder ejecutarlo. Entonces me parece que las personas que quieren poder salacar este estigma de que el aburrimiento es malo, el aburrimiento no es malo, nos va a permitir reflexionar y hacer otras cosas, como el aburrimiento pareciera que es igual a perder el tiempo. No sé si el tiempo se pierde porque no sé si con algo ganamos tiempo. Y quieren aprender a hacer alguna manualidad y quieren, en específico, aprender sobre el coche y hacer amigurumis para sus personas cercanas o para sí mismo o solo para aprender. No, o incluso para poder vender y tener un ingreso. Un ingreso. Un ingreso, claro, también puede ser. Y como dices tú, qué interesante eso de que el aburrimiento no debería de ser aburrido porque podemos encontrar otras opciones de entretenernos, de, no sé, pues de encontrar formas que nos hagan también entender un poco más a cada uno de nosotros, de lo que nos gusta hacer. De encontrar, por ejemplo, lectura tan buena como la que nos mostraste recién. Aprender a tejer, aprender a reencontrarnos también con nuestra familia, con nuestros hijos, ver lo positivo del aburrimiento, ¿o no? Sí, a reflexionar también y que definitivamente quitar el aburrimiento. Como si de repente dices, como no, aquí estoy, no he hecho nada, es como no, pero creo que puedes haber hecho muchas cosas, como de levantarte, preparar el desayuno, reflexionar sobre algo, recordar tu vida. O sea, eso también no es una pérdida de tiempo. Yo creo que vamos a salir con mucha reflexión y espero también que podamos, como a partir de todo esto y este proceso de aburrimiento, poder construirnos como mejores personas. Estoy súper de acuerdo, me encantó, de verdad que quieres que te diga el espacio, Loreto. Nos vemos la otra semana porque creo que darnos el tiempo de escuchar y de entender lo que tú hoy día nos estás proponiendo se hace indispensable para todos los que hoy día están en este encierro, como dices tú, este aburrimiento que a veces no nos lleva a nada. Entonces, ojalá llevar el aburrimiento hacia cosas positivas como lo que hoy día conversamos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en vivo y en directo y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídate. Un beso grande. Chao. Y nosotros entonces, antes de irnos a la pausa, les vamos a presentar esto. ¿Para qué yo tendré esta pelota de plástico en mi poder? No me voy a sacar el pelo porque no me he lavado el pelo en estos momentos. Son respuestas que les vamos a dar luego de la pausa comercial. No se vayan. Son respuestas que les vamos a presentar esto. Son respuestas que les vamos a presentar esto. ¿Cómo están, amigos de TVU? Estamos nuevamente con Me Quedo en Casa. ¿Qué tal, amigos y amigas de Me Quedo en Casa? Ya lo estamos viendo en pantalla. Quique Neira, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Contento. Me Quedo en Casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. En el original es una conversación por teléfono. ¿Y qué es lo que te entrega el negro? La profundidad. ¿Ok? Me Quedo en Casa. Este y todos los viernes a las 22.30. Me Quedo en Casa. Y ya estamos de vuelta. Y sigo yo aquí con mis elementos que vamos a ocupar ahora en nuestro espacio. Vamos a responder la duda. ¿Para qué es tan cierto aquí en la comunidad del contenido? Y con quién vamos a responder entonces esta duda. Me refiero a que vamos a vivir un espacio que a mí también me fascina, que es de Explora. De mi casa a la luna. Nos acompaña en esta oportunidad Paul Calderón, monitor de CICAT. ¿Cómo estás? Qué rico que nos acompañes esta tarde para una actividad imperdible, creo yo. También hoy día en pandemia donde queremos entretenernos y queremos conocer cosas nuevas, Paul. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes a los televidentes. Y muchas gracias por permitirnos estar con ustedes de nuevo cada martes. Sí, sería súper bueno que para la gente que viene sintonizando justamente ahora nuestro programa, nos hagas como un pequeño resumen a modo de que también puedan entender lo que vamos a hacer justamente hoy día. Un resumen de los capítulos anteriores, de lo que se ha ido viviendo, ¿verdad? Semanas anteriores. Bien, de mi casa a la luna es un proyecto desarrollado por el Para Explorar Bio Bio, el cual consiste en relatar la historia de cómo los astronautas del Apolo 11 en 1989 realizaron el viaje de la Tierra a la Luna. Cada capítulo nos acompaña un video del doctor De Marco, que es un astrónomo de la UDEC, nos explica una parte de este viaje y nosotros realizamos luego una actividad manual que nos ayuda a consolidar ese conocimiento de manera más tangible y hemos estado desarrollando algunos capítulos ya, este sería el cuarto, y en los capítulos anteriores realizamos, por ejemplo, en el anterior utilizamos de origami, un módulo lunar. También hemos realizado cohetes que se presentan en el cohete de Saturno V, incluso un compañero de viaje que es un pequeño astronauta. Y el día de hoy vamos a continuar este maravilloso viaje con el cuarto capítulo, donde hablaremos un poco de cómo fue el aterrizaje o el alunizaje sobre la superficie lunar. Excelente. Y sería bueno que, por ejemplo, le digamos a la gente los materiales que vamos a ir utilizando, para que de repente aquellos que los tengan a mano también se puedan sumar. Perfecto. Vamos a decir los materiales y luego vamos a ver la explicación del doctor De Marco sobre este capítulo. Excelente. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos. Básicamente, vamos a necesitar un secador de cabello. Ya. Vamos a necesitar una pequeña pelotita de pluma vil. Nosotros... Algo bastante libre. Nosotros no sabemos, Paul, si es que alguna de estas cuatro pelotitas que yo tengo en mi poder nos va a servir. Probablemente, no sé, mira. ¿Cuál de ellas es la más liviana? La amarilla. Bueno, entonces vamos a utilizar esta. Yo tengo esta de pluma vil, que también es bastante liviana. Ya. Es la que yo voy a utilizar. Ya. Y por último, un vaso, que puede ser cualquier tipo de vaso o transparente, mucho mejor. Ya. Entonces, esos son los materiales que vamos a utilizar. Pero primero vamos a ver la explicación del doctor De Marco para que nos indique qué parte del viaje vamos a vivir hoy. Excelente. Vamos. Hola. En este episodio hablaremos del descenso en la superficie lunar. La maniobra más compleja de todas las misiones Apolo. En el episodio anterior habíamos dicho que la nave espacial Apolo, compuesta por la cápsula y su módulo de servicio, más el módulo lunar, quedaban girando en órbita alrededor de la Luna. La cápsula Apolo puede albergar a tres astronautas y de estos tres, dos pasan al módulo lunar, mientras que el tercero se queda en la nave principal en órbita alrededor de la Luna, esperando a que sus compañeros viajen a la superficie de la Luna y después regresen. El módulo lunar se separa, se extienden sus patas de descenso y es este vehículo pequeño el que realiza el descenso a la superficie lunar, mientras la nave madre se queda en órbita alrededor de la Luna con un astronauta y este lleva dos astronautas. Con más detalle, aquí está el módulo de comando servicio y el módulo lunar. Estos dos vehículos se separan y uno de los astronautas queda en la nave principal orbitando alrededor de la Luna y los otros dos astronautas realizan el descenso. El descenso es una maniobra muy difícil. En la primera misión del Apolo 11, el comandante tuvo que maniobrar manualmente el módulo lunar para poder evadir un campo cubierto por rocas muy grandes, que naturalmente es algo muy peligroso y hay que eludir a toda costa. Además, los astronautas en esa maniobra gastaron mucho combustible y el módulo lunar estuvo casi a medio minuto de quedarse sin combustible y tener que abortar el descenso. En otras misiones hubo problemas técnicos que retrasaron el descenso e incluso estuvieron a punto de abortarlo. Es por eso que esta parte de la misión es la más compleja de todas, pero en las misiones a la Luna se realizó exitosamente y llevaron entonces a dos astronautas a la superficie lunar. ¿Qué hicieron los astronautas en la Luna? Eso lo veremos en el próximo episodio. ¡Guau! ¿Qué hicieron los astronautas en la Luna? Te iba a preguntar, ¿te gustaría viajar a la Luna, Paul? Bueno, yo soy un buen astrónomo en ese aspecto, me gusta observar de lejos, así que me encanta observar la Luna, pero no creo que viaje. ¡Ah, ya! Muy bien. Vamos a ver, dime. Pero hay muchas personas que les encantaría hacer ese viaje, incluso de marco es uno de los que les encanta bastante este tema, y por eso hoy nos contaba un poco de la dificultad del aterrizaje sobre la Luna utilizando este módulo lunar. Me imagino que debe ser muy dificultoso. Sería súper bueno que le partamos explicando a la gente cómo se realiza esta actividad que hoy día vamos a mostrarles, para que así ojalá nos resulte de la mejor manera en vivo y en directo. Esta actividad es más un reto, en realidad. La idea es ver la dificultad que tienen los astronautas para poder aterrizar un vehículo, como el módulo lunar. Nosotros vamos a utilizar la pelotita como una representación de nuestro módulo lunar. Y vamos a utilizar el secador de cabello como el propulsor, que nos va a dar la propulsión a nuestra nave. El reto es que, en este caso, este vaso va a representar la Luna. Nosotros vamos a tener que lograr aterrizar esta pelotita dentro del vaso. Lo ideal es que tengamos cierta distancia del vaso, no que estemos justo al lado. Yo no tengo mucho espacio, así que yo sí voy a estar cerca, pero los demás sí deberían estar un poco más lejos y tratar de desplazarse haciendo volar la pelotita y luego aterrizar en el vaso. Ya. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar el secador y encenderlo a potencia baja y con aire frío. Ya. Bien, encendemos. Y luego colocamos la pelotita arriba y veremos que empieza a volar. Muy bien. Ahí ya tenemos la primera parte, que es hacer volar nuestro módulo lunar. Ya. Ahora, tenemos que agarrar y tener el vaso colocado en una mesa, como lo tienes tú, como lo tienes en la mesa, y vamos a tratar de mover nuestro módulo lunar sobre la luna, que sería el vaso, y tratar de conseguir un momento exacto para lograr el aterrizaje. ¿Pero cómo lo, cómo lo, cómo abierto el, el...? Tienes que apagar el secador. Ah, dale, 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 dale. En el momento exacto. Se metió, pero cayó. Se metió, pero cayó. Víctor, Silva, ¿lo viste? Se puede decir que fue un aterrizaje o fue una colisión, pero no fue cerca. ¡Qué excelente! La idea es que los niños experimenten la dificultad. A ver. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ay, qué entretenido! Esto yo creo que es una actividad que también se puede disfrutar en familia, ¿no? La gente si no alcanzó a buscar los materiales, que lo hagan y que, no sé, porque disfruten con los niños. Y lo ideal es también que se graben. Si pueden grabarse, grabense haciendo el reto y luego lo comparten con las redes sociales del canal de TVU, utilizando el hashtag de Mi Casa a la Luna. Y si lo hacen, tienen la probabilidad de ir a retirar uno de los premios eclipsados. ¡Eso! El cual consiste en un juego muy interesante que nos muestra cómo se forman los eclipses. Lo hemos visto en espacios anteriores donde hemos hablado cómo se juega y lo interesante que es. Así que, entonces, la invitación es que la gente que lo realice se grabe y pueda subirlo a nuestras redes sociales. El primer hashtag de Mi Casa a la Luna. Ahí vemos algunas fotos de algunos niños que ya no han realizado la actividad anteriormente y nos muestran cómo ellos también logran hacer volar su módulo lunar y aterrizarlo en la superficie lunar. Esta actividad es bastante interesante porque, si nos preguntamos, ¿por qué las pelotitas vuelan? Ahí hay un principio físico detrás de todo esto. ¡Claro! Y entonces, ¿cuál es el principio físico? El principio físico se llama el principio de Bernoulli, donde el aire caliente impulsa la pelotita desde abajo, restando el peso, pero al mismo tiempo se genera una zona de baja presión sobre la pelotita que también la ayuda a sustentarse. Y por eso podemos ver que la pelotita flota. Así que, además de aprender a aterrizar un módulo lunar, también estamos aprendiendo un poco más de ciencia. Yo me voy a quedar aquí hasta que lo logre hacer. Vamos, ¿no? Vamos, Paul, por favor. A la tercera de la victoria. La música. Pero mira qué le pasa. No, pues espérate que se cayó, se cayó. Voy a estar toda la tarde. Me dice mi director que le dé más potencia. A ver, vamos, vamos ahora, vamos ahora. Pruebe con un poco más de potencia. Perdón, señora, en la casa. La verdad es que no tengo mucha motricidad fina. Voy a estar con esta pelotita también. ¡Eh! Lo hice. Felicitaciones. Excelente. ¿Qué tan importante es, Paul, tú que eres conocido en el tema, el poder acercar, siempre lo conversamos, pero siempre es interesante como repasar la importancia de acercar la ciencia a los niños con actividades interactivas como esto, con el mismo juego que vamos a regalar a los que nos envíen fotografía. Bien, los niños por naturaleza son curiosos, son científicos por naturaleza. Se preguntan siempre las cosas. Sí. Y si nosotros alimentamos esa curiosidad, ellos aún van a continuar preguntándose y van a querer saber un poco más. Y eso es muy útil para cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque, bueno, en este país necesitamos muchos científicos, muchos ingenieros, necesitamos una mano de obra muy calificada. Y si mantenemos la curiosidad de los niños, entonces vamos a hacer que más personas deseen participar en el futuro en estas actividades. Y simplificar los conceptos es mejor aún para ellos, porque les permite comprender de manera sencilla y visual conceptos tan complicados. Lo cual le permite entonces que su mente lo procese más rápido y más adelante, cuando vean la explicación más elaborada, van a recordar ese proceso tan sencillo que vio antes y van a decir, ah, esto ya yo lo había visto y lo entiendo de esta manera. Entonces, es muy, muy importante buscar la manera de llevar el conocimiento científico a los niños y si es simplificado con actividades recreativas, mucho mejor. Sí, ¿qué otras actividades, por ejemplo, podemos descubrir en CICAD hoy día, por ejemplo, bajo la plataforma virtual, para que así las mismas familias y los padres decidan acercar a los niños a la ciencia? Bueno, nuestras redes sociales están bastante activas en los meses anteriores. Ahorita estamos en el periodo de vacaciones, pero igual pueden pasar por nuestro canal. Igual podemos, claro. Exacto. Ahí van a ver muchas charlas, actividades. También pueden estar pendientes de nuestras redes sociales. Ahí a veces compartimos algunos videos, se dejaron incluso videos de cómo hacer algunas actividades recreativas que los niños pueden realizar como un deslizador de aire. Entonces, en este momento que estamos en momento de pandemia, entonces las redes, las redes sociales y la manera online es la que tenemos como para divulgar. Así que recomendamos que visiten nuestras páginas, las páginas de CICAD, las redes sociales de CICAD y el canal de YouTube también. Y ahí van a poder entonces conseguir mucho material, el cual pueden entonces recrear o entender un poco de los conceptos que se manejan ahí. Más adelante podremos volver a los espacios físicos y el CICAD está lleno de actividades para entonces recorrer y divertirse. Claro, ahí está www.cicad.cl. Ahí estamos viendo las distintas páginas para que la gente así ocupe estas herramientas recreativas, pero que a la vez enseñan un contenido que para el niño sin duda va a ser importante. ¿Verdad? Exacto. Y también CICAD desarrolla actividades como esta que estamos hablando de Mi Casa La Luna, que son actividades que tratamos de que los niños lo hagan desde su casa y se utilizan las plataformas como el WhatsApp para poder divulgar estas actividades o canales como el TVU que nos ayuda y nos abre la ventana para poder entonces entrar en las casas de cada uno de los niños y realizar estas actividades recreativas y científicas. Sí, me gusta a mí esto de que también sean materiales que están en casa, que muchos encontramos en la casa, entonces es súper fácil para las familias poder decir ya, atrevernos, tenemos el secador, tenemos muchos, tenemos estas pelotitas, ¿cierto? Y un vaso de... ¿qué vasos tienen que ser solamente de plástico o de cristal? Cualquier vaso. Ah, cualquier vaso. Sí, pero la idea de que sea transparente es que podamos ver que en verdad la pelotita aterrizó dentro del vaso. Claro. Pero estando en la casa podemos usar cualquier vaso. Y para la gente que se viene sumando ahora, ¿sería igual entretenido que nos hagas como un resumen pequeño de lo que se hizo capítulos anteriores en base a esto? Sí, la idea de Mi Casa de la Luna es utilizar materiales que tengan los niños en la casa, por eso todas las actividades fueron pensadas de esa manera. Y se dividieron en ocho capítulos que van a recrear un pedazo del viaje del Apolo 11. Entonces, en el primer capítulo estuvimos hablando de los astronautas y sus trajes, por eso estuvimos desarrollando un compañero de viaje que era Wilson, el cual está hecho principalmente de cartón y papel, y con lápices de colores podemos recrear nuestro astronauta. Espérate, pero eso igual es fácil, porque ahí tenemos materiales que podemos tener en casa. ¿Se piensa entonces siempre en materiales que sean como, que la gente pueda encontrar de manera simple en sus hogares, verdad? Sí, todas las ocho actividades de Mi Casa de la Luna están totalmente diseñadas para utilizar materiales sencillos que están en el hogar. Obvio, la idea también es que los niños puedan llevar esta actividad un poco más allá, con su creatividad, y si tienen materiales más elaborados, pueden hacer un objeto más elaborado. Por ejemplo, tenemos un cohete aquí multicolor y mucho más grande, el cual está hecho con papel divertido, pero lo pueden hacer simplemente con una hoja de papel blanca, como esta. Igual lo hicimos con el módulo lunar, que lo hicimos de origami, es una hoja blanca sencilla, pero si los niños tienen papel multicolor o desean colorearlo, pueden hacerlo. Entonces, tampoco le ponemos restricción a la creatividad, pero sí buscamos que las actividades sean súper sencillas para que ellos la puedan recrear si no tienen muchos materiales. Sí, y no es algo tan difícil que ocupe tanto tiempo. Entonces, digamos que es una actividad que yo creo que va a captar la atención del niño por un momento. Se puede ir realizándose un día uno, después al otro día realizar el otro. Así que está buenísimo, creo yo. Siempre hacer la invitación, entonces, para que los padres puedan descubrir, a través de la ciencia, juegos interactivos que puedan ayudar al desarrollo. Eso yo creo que es uno de los objetivos principales de SICAR. Sí, la idea es que entonces que los niños vean cada uno de estos capítulos, se interesen en ellos y también busquen más información de lo que proporciona SICAR y Explorar Bio Bio, para que sigan entrando en este maravilloso mundo que es el mundo de la ciencia. Entonces, el objetivo de SICAR y de Explorar Bio Bio siempre es llevar la ciencia a la comunidad. Y eso tratamos de hacerlo de la manera más sencilla y directa, a través de redes sociales o a través directa de los profesores o de estos medios de telecomunicación. Paul, yo te iba a preguntar, no sé, me cabe la duda y creo que es importante tocar el tema. SICAR, por lo general, se vivía de manera presencial todas las actividades que se realizaban años anteriores. ¿Cómo se vivió todo el 2020 y 2021? ¿Cómo han ido trabajando todos estos procesos que obviamente anteriormente eran de manera presencial y hoy día en un formato digital? ¿Ha sido complicado? Cuéntanos detalles también de eso hoy día. Bien. Bueno, hay que admitir que el primer mes nos tomó por sorpresa, quedamos paralizados. Sí, me imagino. Pero al mismo tiempo nos activamos a pensar cómo podemos aprovechar este momento para continuar el trabajo que teníamos haciendo. En efecto, antes de SICAR que era muy presencial, pero para explorar BioBio trabajaban muy directo con los profes. Ahora lo que utilizamos fue las telecomunicaciones, las plataformas online y comenzamos a interactuar primero con los profesores, llevando talleres, actividades, o sea, realizando actividades. Luego nos dimos cuenta del potencial del WhatsApp. Porque muchos niños no tienen conexión a internet tan estable como tiene su casa. Y entonces pensamos, ¿qué plataforma logra llegar a ellos más fácil? Pensamos en el WhatsApp y desarrollamos también actividades que se podían distribuir a través del WhatsApp. Entonces, de ahí salieron otras varias ramas y propuestas que se fueron desarrollando con la ayuda del WhatsApp. Y luego seguimos actividades más directas con los profes, como talleres, incluso hace mucho se hizo un explorer bar, todo online, todo de manera online. Así que hemos aprendido a explotar estas herramientas como para poder adaptar. Y a explorar, como bien el nombre lo dice, ¿no? Exacto. Entonces, aunque al principio fue difícil, nos adaptamos y aprendimos mucho. Y probablemente después de la pandemia, cuando volvamos de manera física, vamos a seguir aprovechando estas herramientas que ya muchos aprendimos a utilizarla y hay que sacarle provecho. Claro, hice una herramienta y son, digamos, plataformas que nos sirven para entregarles no solamente a los niños de la región, sino que esto siempre es el mismo concepto de universalidad. O sea que tanto niños de distintas regiones, de distintos lugares, también pueden disfrutar. Y yo creo que eso es un punto súper a favor que hoy día se vive con todos estos trabajos virtuales en pandemia. Exactamente. Incluso estas ideas se pueden expandir para muchos sectores y gracias, por ejemplo, a medios de comunicación como ustedes, podemos llegar directamente a los hogares, no solo de aquí, de cualquier parte, porque a través de internet y de su página web, las personas pueden ver estos capítulos y compartirlos. Así que la idea de Mi Casa a la Luna, esperemos que llegue muy, muy lejos y lleguen a muchas casas para que todas esas casas puedan viajar hasta la luna. Oye, y hagamos también la invitación de nuevo para que la gente participe en el concurso. O no, es tan simple como grabarse, grabarse realizando cierto esto, que ya no lo voy a hacer de nuevo, me da vergüenza, me da vergüenza hacerlo o no y que no me resulte. Pero grabarlo entonces y enviarlo a nuestras plataformas, ¿verdad? De TVU. Exacto. Lo ideal es que se tomen una foto o un video y lo compartan con las redes sociales de TVU usando el hashtag de Mi Casa a la Luna. Y con ello, entonces luego pueden pasar por el canal y reclamar uno de los juegos de Clixado el cual tenemos muchos, así que no tengan miedo de que no se van a quedar sin juegos. Mostrémoslo, mostrémoslo, mostrémoslo para que la gente se motive y ahora mismo después del programa aproveche de hacer su grabación. El juego es bastante interesante porque consiste en un tablero bastante grande que recrea el sistema Sol-Tierra-Luna donde la Tierra orbita alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra y en este sistema nos damos cuenta en qué momento es que ocurre la alineación correcta para que se produzca un eclipse. Dependiendo del eclipse que obtengamos, obtenemos ciertos puntos que se pueden ver en la parte de abajo. Gana la persona que acumule más puntos en X cantidad de vueltas, por ejemplo, alrededor del Sol. Y esto nos enseña entonces cómo se producen los eclipses, tanto de Sol y de Luna. Y lo difícil es para que se produzca, porque no siempre se da la alineación correcta para que el Sol, la Luna y la Tierra puedan producir un eclipse. Entonces, el juego es muy divertido y solo se lo consiguen enviando y compartiendo un video o una foto. De nuestro desafío, de nuestro desafío, Paul. Exacto, de nuestro desafío. Y cualquiera de los otros desafíos, todos los capítulos todavía valen para participar. Si quieren participar haciendo el capítulo 1, 2 y 3, pueden concursar también con esos capítulos. Lo importante es que compartan por las redes sociales del TVU. Oye, tengo otra pregunta que hacerte. Bueno, ustedes como monitores del CICAT, me imagino que hoy tiene que ser súper interesante el feedback que se crea con los papás, con los mismos niños. ¿Cómo es el poder también hoy día entregar entretención, pero también, obviamente, aparte de entretención, que sea algo que obviamente les va a llenar y les va a ayudar en su desarrollo? ¿Cómo es para ustedes como monitores y como participantes, cierto, de Explora y de CICAT, el poder ver y el poder disfrutar, cierto, de este feedback con tanto padres como niños? Bueno, cuando era de manera presencial, el feedback era más directo. O sea, tú veías la cara de sorpresa del niño y la cara de alegría de los padres cuando veían que sus niños estaban entendiendo y estaban emocionados con la actividad que se hacía. Actualmente, de modo online, dependiendo de la plataforma que utilicemos, podemos interactuar un poco más o un poco menos. Por ejemplo, con plataformas como esta, Zoom, podemos ver todavía la cara del niño cuando estamos explicando la actividad y de sus emociones, pero con plataformas, por ejemplo, con WhatsApp, no es tan directo ya que es más texto, video y audio. Así que vemos un poco, o sea, vemos el interés más cuando ellos nos escriben diciéndonos, tío, vea esta foto, lo logré. O sea, aún así se siente el interés. No es tan directo, pero aún así se logra sentir la emoción del niño y más que todo lo vemos cuando nos piden más. O sea, nos piden, pásenme el siguiente capítulo, quiero ver el otro capítulo. Me imagino, que están como expectantes. Exacto. Entonces, ahí notamos así como el interés del niño. O sea, que de igual manera, a pesar de que es online, utilizando internet, podemos sentir esa emoción. Así que sigue siendo bastante bonito poder colaborar y poder ayudar que los niños tengan aún así pasión y interés por la ciencia, a pesar de esta situación donde estamos siempre en casa. Claro, claro. Te voy a invitar a que tú, última vez, por favor, el desafío, que tú eres experto totalmente y hazlo tú. Hazlo tú primero, a ver. Bueno, voy a intentar de nuevo, intentar de nuevo. Para que la gente que se viene sumando justo ahora lo vea para que sí participen entonces. Bien, coloco... Ya, los dos juntos, los dos juntos. Ya, que recrean el módulo lunar. ¿Se me está yendo el vaso? Con mi vaso... El trazo de... Hacer que... ¡Ah, ya, ya! Ahora falló. Está bien, está bien. ¡Fuera! Excelente, me encantó. Yo quiero... Ya quiero... Ya quiero que... Que llegue el próximo capítulo. Paul, ¿nos puedes adelantar algo? O nada. No vamos a quedar aquí en... Ascuas. Ya en realidad, de Marco, nos dio una pequeña pista de qué es el siguiente capítulo. Y nos dijo que ya los astronautas se colocaron sobre la superficie de la luna. Así que, la siguiente parte, ¿qué piensas tú que va a hacer? ¿Qué van a hacer los astronautas una vez que ya están sobre la luna? Van a caminar... Van a intentar recorrerla, conocerla, caminar... No sé si se puede caminar, pero sí levitar en ella. Sí se puede caminar. ¿Se puede? La luna, aunque parezca que no tiene gravedad, sí tiene gravedad. Ah, mira. Es un sexto de la actividad terrestre. Lo que hace es que caminamos torpe sobre ella y damos saltos a algo grandes, pero sí podemos caminar, porque sí hay gravedad todavía en la superficie lunar. Ya. Así que, en efecto, este capítulo tiene que ver un poco más de la travesía de los astronautas sobre la superficie lunar. Y la actividad siguiente es bastante entretenida porque tiene que ver con recrear un poquito ese lugar donde ellos estuvieron. Excelente. Los materiales los decimos el mismo día, ¿no? ¿No más, cierto? Sí. Es lo que es secreto por ahora. Toda sorpresa, toda sorpresa. De verdad, creo que es un aporte, bueno, casi todo el contenido que tenemos como comunidad del contenido es un aporte para la gente vivía, pero siento que este espacio de CICAD y de Explora sin duda que ayuda a que nuestros niños se puedan desarrollar y puedan de mejor manera pasar esta pandemia. Así que te lo agradezco, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos este espacio y prestarnos los medios para poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes y poder compartir con ustedes. Muchas gracias y esperemos el siguiente capítulo el próximo martes. Estupendo. Te vamos a estar esperando entonces. Y a continuación, entonces, quiero invitarlos a que conozcan y anoten una información que es súper importante porque necesitamos sí o sí derribar algunos mitos que se han formado en torno a las vacunas COVID-19, ¿cierto? Es por eso que me gustaría invitarlos a un conversatorio que se va a vivir el día de mañana, miércoles 3 de febrero a las 18 horas, transmisión vía Facebook, arroba, asociación, UDEC, para que puedan entonces ustedes conocer qué es verdadero y qué es falso en torno a la vacunación y así puedan de manera relajada y tranquila vacunarse. Participan María Inés Barría, viróloga, Paz Macaya, bioquímica, epidemióloga, Eduardo Barra, médico internista y la moderadora Débora Alvarado de la asociación de AAMG, para que puedan entonces disfrutar y derribar así algunos mitos en torno a lo que va a ser la vacunación, lo que ya está haciendo la vacunación de COVID-19. Sabemos que mañana entonces vacunan a todo el grupo, ¿cierto? De adultos mayores, o sea, a un grupo de nuestros adultos mayores, así que esa es la invitación para que ustedes puedan vivir de la mejor manera este conversatorio así de arribar estos mitos que se han creado en torno a la vacuna COVID-19. Entonces, mañana miércoles a las 18 horas. Así que bueno, señor director, nosotros ya nos empezamos a despedir, ¿no? Vamos a despedirnos y dejar la invitación extendida para que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, arroba.tv-televisión, Instagram, ¿cierto? y Twitter, Facebook, TVU. Y para que entonces mañana nos pueda seguir acompañando en un nuevo capítulo de este, el programa que está pensado para usted, la comunidad del contenido verano. Como siempre, por las pantallas del canal de la Universidad de Concepción. Nos vemos mañana. Que tengan una linda tarde. ¡Gracias!